El canal tardará otro año en sanar, porque detrás de él hay una interferencia de la voluntad del mundo extraterritorial, de lo contrario, el canal se sanará de inmediato. Después de un año, los pasajes frontales han desaparecido por completo y también han llegado las esperadas recompensas del sistema. Dean, felicitaciones al anfitrión por completar la tarea de sellar y proteger el mundo de los espíritus. Las recompensas se han distribuido en el espacio del sistema. Por favor, el anfitrión las recoja a ellos mismos. Alan inmediatamente abrió el espacio del sistema y vio un núcleo de estrella brillante. Al principio, Alan pensó que era solo un simple núcleo planetario y esperó hasta dejar caer su alma y su poder elemental en el núcleo planetario para usarlos. Finalmente supo que el núcleo del planeta es el núcleo de la Tierra de los dioses, y el núcleo de todo el planeta es toda la Tierra de los dioses. A medida que el alma continuó integrándose en el núcleo de la Tierra de los dioses, se descubrió que el núcleo no estaba completo y los bordes circundantes estaban incompletos. Pero una vez que el alma se integra completamente en el interior, Alan también sabe que puede controlar completamente el mundo en sus manos. Cualquier lugar en la Tierra de los dioses puede estar bajo su control, y cualquier ser vivo también está bajo su control. Refinar el núcleo de la Tierra de los dioses con el alma es solo un control preliminar, porque todavía quedan las partes más críticas que no han sido refinadas. Confiando en su alma, descubrió que había una mancha negra en el centro de la Tierra de los dioses, y la mancha negra exudaba una atmósfera siniestra. En cuanto a la voluntad del mundo, tal como la refinó Alan, ya había desaparecido en la Tierra de los dioses. El aura siniestra que emana de la mancha negra debería ser la misteriosa fuerza destructiva, aunque no afecta mi control de la Tierra de los dioses. Pero si esta fuerza siniestra estalla repentinamente, ni siquiera los dioses de las diez estrellas podrán resistir. Alan, naturalmente, estaba un poco preocupado en su corazón, y luego aceleró el refinamiento del alma hasta el núcleo, y toda la energía se vertió en él. En el medio, Alan también se basó en AFCT, la ley del tiempo para evolucionar el pasaje al mundo de la curación. Sabía que solo harían falta 20.000 años para que se abriera de nuevo el paso al mundo exterior. Luego, Alan tardó menos de 100 años en refinar el núcleo y, una vez refinadas las cuentas del núcleo, se integraron completamente en el cuerpo de Alan. Casi inmediatamente después de fusionarse con el núcleo, una gran cantidad de fuerza Joan fluyó locamente hacia su cuerpo. La energía que fluye cada segundo es comparable a la energía absorbida y refinada por Alan en un mes, y la velocidad de cultivo de Alan se ha más que duplicado en comparación con antes. Me temo que es por eso que el sistema me recompensó con la Tierra de los dioses. Ahí Lu sabe que la energía absorbida es la energía fuera del mundo, porque el mundo de la Tierra de los dioses está absorbiendo energía que flota fuera del mundo en cada momento. Ahora Alan volvió a poner su mirada en ese siniestro punto negro, porque esta fuerza misteriosa ha permanecido en la voluntad del mundo durante mucho tiempo. Si no se despoja del mundo, afectará en gran medida la recuperación y el desarrollo del mundo de la Tierra del bosque. Debido a que las fuerzas siniestras ya han ocupado el lugar más crítico, Alan entró en ese mundo en un instante. Innumerables potencias mundiales también han bloqueado el misterioso poder. Antes de eso, el mundo solo tendrá una comprensión simple. Ahora Alan tiene la intención de sacar el siniestro poder del mundo y luego usar la ley del espacio para exiliarse a la turbulencia del mundo a voluntad. Fuera del mundo está el caótico espacio vacío, e incluso los dioses de nueve estrellas no pueden caminar en él a voluntad. Una pequeña turbulencia mundial en el interior puede acabar con los dioses de nueve estrellas a voluntad y Alan sabe lo que está pasando en el mundo exterior. También es muy milagroso que un mundo pueda absorber suficiente energía de la turbulencia del mundo. Alan gradualmente enredó el poder del mundo con la energía siniestra y rápidamente fue captado por Alan. Luego, se utilizó el poder de la ley del espacio para extenderse fuera del mundo. Me temo que el dueño de la energía en sí no esperaba que hubiera dioses que pudieran controlar un mundo. Y la mayor parte del mundo es la existencia de dioses, después de que Alan introdujo el siniestro poder en el mundo exterior. Sin ese bloqueo de energía, el mundo de la tierra de los dioses comenzó a girar, como si comenzara a nadar en el flujo turbulento del mundo. Alan pudo percibir claramente los cambios en el mundo y, al mismo tiempo, se atrajo un poder aún mayor al antiguo campo estelar. También cayeron en el campo de estrellas de hueso, y no pasará mucho tiempo antes de que la tierra del cuerpo y el espíritu vuelva a su apariencia anterior. Dean, dado que el maestro dominó el mundo de la tierra de los dioses, la segunda fase de la misión principal ha comenzado. Dean, el anfitrión, por favor llega a los dioses de las nueve estrellas y luego domina los dominios de cuatro estrellas del mundo Sunlin. Con respecto a las recompensas de las tareas de la segunda etapa, ni siquiera Alan puede verlas, y las recompensas posteriores son todas signos de interrogación. De repente, Alan tuvo una suposición audaz en mente, tal vez la recompensa detrás de ella tenga una relación importante con el mundo. La recompensa final debería ser sobre el núcleo del mundo de los espíritus, es cierto que después de obtener las cosas centrales, la velocidad de cultivo de Alan aumentará a un nivel aterrador. Porque con el cambio de tiempo, la velocidad de recuperación de la tierra de los dioses también se está acelerando, y el poder del mundo central también se ha recuperado mucho. No es que se haya vuelto extremadamente débil después de atacar antes a los dioses y espíritus de nueve estrellas, e incluso el canal mundial no podría curarse si fuera débil. Después de que Alan dominó el núcleo de la tierra de los dioses, también conoció los muchos poderes ocultos en el mundo. La fuerza más poderosa es el poder del mundo, que es completamente diferente del poder del mundo en el reino de Dios de Alan. Al conocer la situación, Alan también sabía que la fuerza más poderosa del mundo podría acabar fácilmente con todos los dioses de diez estrellas. La recompensa de la tierra de los dioses es mucho más poderosa de lo que imaginaba. Alan también entró en el vacío y comenzó a hacer caer todo su Yuanli en el reino del dios absoluto. La velocidad a la que surgió Yuanli fue realmente demasiado exagerada. Al final, Alan vertió el 50% de su Yuanli en la tierra de los dioses y el 50% restante en Yuanbody y el reino del dios absoluto. Después de distribuir la energía del mundo, la presión sobre el cuerpo de Alan de repente disminuyó mucho y la velocidad de recuperación de la tierra de los dioses también se aceleró mucho. En el antiguo y vacío campo estelar de la tierra de los dioses, algunas estrellas rotas también han comenzado a formarse nuevamente. En el medio, Alan también usó las leyes del espacio y el tiempo para restaurar las estrellas perdidas, solo que la tierra de los dioses se hizo más fuerte. Además, cuantos más dioses nazcan en su interior, más energía podrá obtener Alan. Como ya he dominado la tierra de los dioses, es hora de deshacerme del último peligro oculto. El último peligro oculto es el de las huellas dejadas en el canal mundial, porque si no se eliminan las huellas, llegará 10.000 años después. En ese momento, Alan no tenía ningún medio para apuntar a los dioses de 10 estrellas, y si era un poco descuidado, el mundo estaría controlado por el carroñero. Alan ya tenía una suposición audaz en su corazón. Me temo que el propósito del carroñero es controlar el mundo de la tierra de los dioses. La ley del espacio y el tiempo cayó instantáneamente sobre la huella, y la voluntad del mundo extraterritorial también existe sobre la huella del vacío. El mundo de la tierra de los dioses casi se ha recuperado y los últimos vestigios deberían desaparecer antes. Bajo la bendición del poder de las dos leyes, el vacío donde se encuentran las huellas se fija directamente, y luego el poder del mundo fluye hacia el vacío bajo el control de Alan. Grieta. Todo el vacío comenzó a desmoronarse y los rastros restantes del mundo extraterritorial también fueron borrados por las leyes y el poder del mundo. Alan miró el vacío que se hacía añicos constantemente y el poder del mundo también desaparecía rápidamente. Al final, dos tercios del poder del mundo se consumieron antes de que las huellas desaparecieran. Las leyes del tiempo y el espacio borrarán el impacto de la colisión de las dos fuerzas del mundo, de lo contrario, las fluctuaciones causadas serían suficientes para convertir el antiguo campo estelar en la nada nuevamente. En ese caso, todos los esfuerzos realizados por Alan serán en vano. Afortunadamente, los rastros de existencia en el medio han desaparecido por completo en el vacío. Lejos, en el mundo extraterritorial, tantos Cabenger como Geo se sorprendieron de repente y la huella dejada por la voluntad del mundo extraterritorial desapareció. La tierra de los dioses claramente ha llegado a la coyuntura final y espere hasta que la voluntad del mundo extraterritorial reúna al poder del emperador nuevamente. Ninguno de los dos esperaba que las cosas resultaran así, sin que quedara rastro de la voluntad del mundo. También se ha vuelto demasiado difícil encontrar la ubicación de la tierra de los dioses a partir de la turbulencia del mundo. Al principio, todos gastaron muchos recursos. En particular, Yuanli ha acumulado al menos cientos de millones de piedras Yuanli y ahora los rastros dejados por la voluntad del mundo han desaparecido inexplicablemente. Incluso si desaparece, tenemos que esperar un tiempo y debemos tener la tierra de los dioses en nuestras manos. El carroñero sabe en su corazón que ha permanecido en los dioses de las diez estrellas durante demasiado tiempo. Desde que conozco las cosas secretas de cada mundo, me temo que todavía hay reinos por encima de los dioses de las diez estrellas. Cero. De lo contrario, la tierra con muchos dioses y dioses de diez estrellas fue aplastada por fuerzas inexplicables y finalmente convertida en más de una docena de fragmentos del mundo. El mundo extraterritorial es también un fragmento que fue separado de la tierra original de los dioses y espíritus. Además, sólo después de dominar la voluntad del mundo de la tierra de los dioses, se puede absorber una gran cantidad de energía más rápido. De esta forma, podrá abarcar todo el mundo extraterritorial. Después de incontables años de búsqueda y deducción, sólo él sabe que la tierra de los dioses es el lugar más crítico para la voluntad de todos los mundos. Alan no sabía lo que sucedió en el mundo torcido, incluso si lo supiera, no se lo tomaría en serio. Dado que los rastros del mundo extraterritorial desaparecieron, su siguiente paso es entrar de lleno en el mundo de los espíritus. En este momento, el alma de Alan casi ha entrado en la divinidad del espacio y las capitales mundiales se han vuelto muy obvias. Incluso si volviera a entrar al mundo de los espíritus, la divinidad del espacio no se sentiría abrumada, porque Alan todavía controlaba un mundo. Cualquier ley tiene la bendición del poder mundial, y la bendición es sólo una garantía de que Alan es una existencia invencible en el mundo de la tierra de los dioses. Pero si quieres detener a los dioses de las diez estrellas, la tierra de los dioses tardará mucho en recuperarse. No olvides que hay voluntades en el mundo extraterritorial. El enemigo al que se enfrentará es un mundo enorme, y Alan está parado en el pasaje de la divinidad espacial. No sé por qué el asunto se ha convertido inexplicablemente en esta situación, y es muy extraño que se haya convertido en una confrontación con los dioses de las diez estrellas. Talista, ustedes deberían practicar mucho en la tierra de los dioses, y dejaré que el 10% de la energía del mundo caiga en este campo estelar. Quiero ir sólo al mundo de los espíritus, me temo que tendré que enfrentarme a los dioses de nueve estrellas. Alan sabía que lo que les faltaba a Talista y los demás no era más que el poder 493, en cuanto a la comprensión de la ley, era muy fácil. Talista sabía que el poder que restringía la voluntad del cielo y la tierra había desaparecido por completo, y el maestro claramente ocupaba la tierra de los dioses. Cuando el maestro regrese la próxima vez, definitivamente llegaré al dios de las nueve estrellas. Talista se inclinó ante Alan sobre una rodilla. Lo mismo ocurre con los dioses convocados por Alan más tarde. Tienen mucha suerte de poder seguir y dominar al maestro de uno de los mundos de los dioses. Alan está muy satisfecho con la actitud de Talista y otros. De todos modos, los dioses convocados le son leales y no hay ninguna traición. Al momento siguiente, cuando Alan estaba a punto de irse, también bendijo el poder de la ley en el borde del mundo cinematográfico. Las tres leyes principales se han convertido en símbolos que cubren el mundo entero, y la ayuda del poder del mundo es naturalmente indispensable en el medio. Con las tres leyes, será más difícil encontrar la tierra de los dioses. Después de todo, la tierra de los dioses no se cubrirá por sí sola. En este caso, el carroñero me mostrará cómo llegar a la tierra de los dioses. Ningún dios ha establecido leyes para el mundo, porque el mundo es realmente demasiado especial. El carroñero probablemente ni siquiera controlaba el mundo extraterritorial, de lo contrario podría entrar fácilmente en la tierra de los dioses. En lugar de intentar abrir el canal mundial y luego ir directamente a la ubicación de la tierra de los dioses. La figura de Alan también entró en el canal del mundo de los espíritus, en cuanto a los otros mundos en la divinidad espacial, irá allí más tarde. Ahora sigue principalmente las tareas del sistema paso a paso, primero elevando su propia fuerza al nivel de un dios de nueve estrellas. Después de que Alan reapareció en Sunline Starfield, de repente también pensó en su propio reino divino absoluto. Si quiere cultivarse hasta el dios de las nueve estrellas, debe integrar la novena divinidad en él. Porque si el reino absoluto de dios es insuficiente, es imposible llegar a los dioses de nueve estrellas, por lo que el impacto en Alan es realmente demasiado grande. Con la ayuda de la tierra de los dioses, se estima que podrá llegar a los dioses de las nueve estrellas en diez mil años, y no hay necesidad de preocuparse por agotarse en términos de vitalidad. Es suficiente mejorar continuamente la propia fuerza, y Alan refina continuamente el Yuanli hacia el Yuanbodi. Después de pensar en esto, Alan tiene la intención de templar el cuerpo de Yuan al nivel de Dzogchen y luego considerar el asunto del reino absoluto de Dios. Ya tenía una idea diferente en mente, es decir, fundir directamente las ocho leyes. Después de eso, el reino absoluto de Dios ya no funcionará según sus propias leyes, sino que formará completamente un núcleo. En ese caso, es completamente como el mundo real, y la existencia de los cinco orígenes y las tres leyes principales es suficiente. Después de sumar la ayuda de la tierra de los dioses, el reino absoluto de Dios puede sufrir un cambio completo. En ese momento, los dioses nacidos al menos podrán llegar a los dioses de nueve estrellas, si los dioses de nueve estrellas pueden nacer en el mundo. Junto con el sistema de lotería para dar dioses de nueve estrellas, le resultará más fácil dominar esos mundos rotos. La divinidad del espacio conduce a entradas a otros mundos, y algunos mundos le dan a Alan una atmósfera peligrosa. En aquel entonces, el colapso del mundo de los dioses y los espíritus era absolutamente imposible. Debe haber habido existencias más poderosas en algunos mundos. Alan volvió a entrar al vacío y el reino absoluto de Dios se expandió hasta el límite, cubriendo directamente todo el campo estelar del sur. Después de que el reino absoluto de Dios lo cubrió, vio que las diez grandes familias eran dioses de nueve estrellas, y todos esos dioses estaban escondidos en su propio reino de Dios. Quizás debido a la integración de Alan en la tierra de los dioses, el reino absoluto de Dios también ha sufrido algunos cambios. El número de dioses de ocho estrellas en el interior es de al menos unos trescientos. En cuanto a los dioses de diez estrellas, no existen en absoluto, y Alan se sintió aliviado por esto. Mientras no haya dioses y espíritus de diez estrellas, ya ha planeado controlar a todas las familias en el campo estelar. Si se trata de matar a los 4.6 espíritus de los dioses de ocho estrellas en el campo estelar y luego confiar en el sistema para extraer la divinidad, parece ser una pequeña desventaja. Parece que también es necesario preocuparse por la lealtad de los dioses en el medio, y luego podrán suprimir completamente sus almas en el reino absoluto de Dios. Comprendiendo absolutamente su vida y su muerte en un solo pensamiento, Alan también entró en el espacio y vertió una gran cantidad de poder de Joan en el cuerpo de Joan. Comienza el templado final del cuerpo de Joan, y el cuerpo de Joan necesita mucho poder de Joan desde la llegada tardía al Xocheng. Al mismo tiempo, confiar en el cuerpo de Joan para controlar el mundo es mucho más claro, y refinarlo nuevamente no es más que una gran cantidad de poder de Joan. Con una gran cantidad de fuerza Joan fluyendo continuamente hacia el cuerpo, la comprensión de Alan del mundo es mucho más profunda. Cuanto más templado está el cuerpo original hacia atrás, parece tener una comprensión más profunda del mundo y parece que puede percibir el borde del mundo. Alan murmuró en su corazón, Alan, parece que los dioses de diez estrellas tienen más percepción del mundo, y Alan también presta más atención a los dioses de diez estrellas. Para Alan, el tiempo de diez mil años ha pasado con un chasquido de un dedo, y la vasta energía ha sido locamente bendecida sobre él. Al mismo tiempo, Alan fijó sus ojos en las profundidades del mundo, observando los cambios en el funcionamiento del mundo. Si la ley del mundo de los espíritus es más perfecta que la ley de la tierra de los dioses, la razón más importante es el tamaño del mundo. Además, cada campo estelar es muy rico, hay una gran cantidad de dioses en el interior y la velocidad de extracción de energía del mundo es muy rápida. Con la existencia de los 054 dominios estelares principales, la razón por la que el mundo espiritual se volvió muy poderoso al final es también para evitar que el mundo exterior entre por la fuerza. En diez mil años, el cuerpo de Song Yuan también alcanzó el nivel perfecto. Después de alcanzar el nivel perfecto, Alan puede explotar la fuerza de los dioses de nueve estrellas confiando en el cuerpo de Yuan. El cuerpo Yuan del nivel Tsoqchen es realmente demasiado poderoso, pero el poder Yuan que se consume es el poder Yuan que ha sido retirado del mundo en diez mil años. Tsk Tsk, parece que el poder original del dios Ekeari de nueve estrellas estaba solo en el nivel de perfección, no en el nivel de gran perfección. En este momento, el cuerpo de Alan no se puede mejorar en absoluto y ha llegado al límite. El resto es el reino absoluto de Dios y la mejora de la base de cultivo. El objetivo principal de Alan es llegar al dios de las nueve estrellas. Luego está el nivel de los legendarios dioses y espíritus de diez estrellas. Solo después de alcanzar este nivel será posible viajar libremente por varios mundos. No hay ninguna anomalía en el cuerpo del nivel Tsoqchen, solo Alan sabe cuán poderoso es el cuerpo Tsoqchen. Su comprensión del mundo se ha vuelto mucho más clara y el reino absoluto de Dios también puede cambiarse según el funcionamiento del mundo de los dioses. La conciencia de Alan también entró en el reino absoluto de Dios y luego comenzó a difundir las leyes de los cinco orígenes. Es solo que las palabras de las cinco leyes esta vez son completamente diferentes a las anteriores y están entrelazadas con las tres leyes. Después de que estuvieron completamente entrelazados, Alan también sintió claramente los cambios en el reino de Dios absoluto. El consumo de Yoanli se acelera cada vez que hay un cambio y Alan hace fluir el Yoanli desde la tierra de los dioses a su cuerpo. Luego, una gran cantidad de Yoanli cayó locamente en el reino del Dios absoluto y luego los ocho dioses también comenzaron a fusionarse. Cuando los ocho principios comenzaron a fusionarse, cada divinidad estaba a punto de comenzar a romperse y el grado de destrucción fue muy pequeño al principio. Cuanto más atrás, el muro del reino divino absoluto comenzó a desmoronarse y comenzó a recuperarse después del desmoronamiento. La misma situación sucedió en el reino absoluto de Dios y ambos comenzaron a desmoronarse. Bajo el impacto de una gran cantidad de Yoanli, Alan ya no necesitaba preocuparse. Al mismo tiempo, el alma de Alan también se separó del reino absoluto y todo el cuerpo del reino absoluto también comenzó a volverse caótico. Ya no hay necesidad de que la propia alma entre al mundo y el siguiente paso es que el reino absoluto comience a fusionar las ocho leyes. El área alrededor de Alan también ha producido capas de ondas y la influencia del reino absoluto de Dios se ha irradiado al mundo exterior. La mayor parte de la energía en la tierra de los dioses también ha caído en el reino de Dios absoluto y a Alan le resulta imposible usarla para cultivarse. Sin embargo, Alan podrá ingresar al área central la próxima vez y las leyes dispuestas por los dioses de las nueve estrellas en el lugar peligroso ya no podrán detenerlo. Después de que Alan apareció en el lugar peligroso, la figura entró instantáneamente en el núcleo desde el borde. Todavía quedan leyes caóticas por delante y Alan disuelve una gran cantidad de leyes bajo la mirada de los ojos ilusorios. En cuanto al Yuanli que existe en la ley del caos, no le gusta nada. El Yuanli contenido en 077 no es tan bueno como el Yuanli que viene del mundo de los dioses en un segundo. Los ojos ilusorios atravesaron con fuerza las leyes caóticas en las profundidades y vieron directamente unos restos especiales detrás de ellos. Todo el cuerpo de los restos ha sido atado con cadenas y ninguna ley sobre el cuerpo no se puede liberar. La fuerza del naufragio también ha alcanzado el nivel máximo de los dioses de nueve estrellas, quizás a sólo un paso de alcanzar el nivel legendario. Bajo la mirada del dios ilusorio, Alan comenzó a deducir el cadáver. El hecho de que el cadáver no lograra abrirse paso al final se debió a la supresión de la voluntad del mundo de los espíritus. Pero este tipo de supresión de la voluntad del mundo es un poco extraño, como si hubiera una fuerza familiar detrás de ella. Alan pensó de repente en el poder negro en la tierra de los dioses. Parece que el mundo de los espíritus también es peligroso. No hay necesidad de preocuparse por llegar a los dioses de nueve estrellas. Si quieres llegar a los dioses de diez estrellas, aún tienes que entrar a la tierra de los dioses. Lo que le sucedió al cadáver durante su vida fue algo en lo que nunca había pensado, porque la situación en el interior era realmente demasiado extraña. Luego, a partir del momento siguiente, la ley del tiempo en los ojos de Alan también continuó deduciendo el pasado en las profundidades. Después de deducir continuamente el interior, Alan de repente vio una enorme palma cayendo del cielo y la tierra. Luego, desde la palma de la mano, el pulgar es mucho más grande que el mundo de los espíritus, y Alan también quedó muy sorprendido por esto. Quien haya creado la criatura en la palma del cielo es realmente demasiado fuerte, mucho más allá del alcance del conocimiento de Alan. Es posible que ni siquiera diez dioses puedan alcanzar este nivel, porque el poder divino contenido en un solo pulgar es muy aterrador. Al final, cuando la ley del tiempo estuvo más cerca de la verdad, pudo percibir plenamente el peligro que le había aparecido al confiar en la ley del tiempo. Alan bloqueó directamente la ley del tiempo y luego todos los cadáveres fueron arrojados al espacio. Casi absolutamente, el tiempo para la evolución del reino de Dios casi ha llegado, y Alan sabía que a continuación se encontraría con esa fuerza aterradora en el área central. Parece que después de que cayó la palma, el poder negro también se ha integrado al mundo. Alan sabía que tenía que esperar hasta el fin del reino absoluto de Dios. Luego usé esto para ver si el reino absoluto de Dios ha sufrido tales cambios según su propia voluntad. Después de que pasó un tiempo desconocido, una energía aterradora brotó del reino absoluto de Dios. La fuerza aterradora barrió directamente el mundo, ni siquiera las leyes dispuestas por Alan pudieron detenerla. Alan, que hizo que el poder en él fuera realmente demasiado vasto, sabía que los cambios en el reino de Dios absoluto llegarían a su fin pronto. En este momento, Alan también dejó caer su alma en Europa central del reino de Dios absoluto, y el caos en el reino de Dios absoluto también terminó en este momento. Todo el reino de Dios se ha convertido en un planeta, y las ocho leyes también han llenado el interior. En el centro del planeta hay una divinidad brillante, que también se ha transformado tras integrarse en las ocho divinidades. Está completamente de acuerdo con lo que quiero decir, y el reino absoluto de Dios es realmente demasiado poderoso que antes. Después de experimentar el poder que surgió del reino absoluto de Dios, Alan supo que incluso los dioses de nueve estrellas podrían competir. En cuanto a querer matar a los dioses y espíritus de nueve estrellas, puede que tenga un poco de significado en el medio. Después de que Alan conoció la brecha en el medio, también puso su mirada en el reino de Dios. Después de que el alma de Alan entró por completo en la divinidad, también supo claramente que cambios habían tenido lugar en el reino absoluto de Dios. Después de que todas las leyes del reino absoluto de Dios también se han transformado en una, la voluntad del reino absoluto de Dios también ha nacido en alguna parte. Dios puede absorber otras leyes y luego dejar que el reino de Dios se complemente, de modo que el reino de Dios absoluto pueda convertirse por completo en un mundo real. Fue porque el reino divino absoluto comenzó a cambiar, así que después de cultivarme hasta la cima de los dioses de ocho estrellas, definitivamente pude matar a los dioses de nueve estrellas. De todos modos, lo más fundamental es por su cultivo, después de todo, él es sólo la etapa intermedia del dios de ocho estrellas. Las cadenas de las leyes también se han convertido en las cadenas del reino de Dios, y las cadenas del reino de Dios también se han enredado hacia el usuario del espacio Mu. Las leyes restantes en el cadáver también han sido tragadas por el reino absoluto de Dios, y las leyes restantes en el cadáver también son muy poderosas. Incluso la voluntad del mundo de los espíritus es incomparable a las leyes que quedan en el medio. Después de descender, Alan entró en el vacío y el alcance del reino absoluto de Dios también se extendió hacia el mundo frente a él. Hay innumerables cadáveres en el área central más adelante, y las cadenas del reino de Dios han arrastrado una gran cantidad de cadáveres al mundo. Al absorber directamente todas las leyes restantes anteriores, Alan de repente pensó que podría matar a todos los dioses. Luego absorba sus divinidades en el reino absoluto de Dios y gradualmente fortalezca el reino absoluto de Dios. De hecho, el dominio absoluto otorgado por el sistema al principio definitivamente no podría evolucionar hacia el poderoso reino de Dios actual. La razón más fundamental es probablemente el señor de las leyes, y las leyes ordinarias no se pueden comparar con el señor de las leyes. Alan también sabe que debido a las diversas diferencias en las ocho grandes leyes, el reino de Dios absoluto se ha vuelto, del dinero, muy poderoso. Parece que después de los cambios en el reino de Dios y de haber llegado a los dioses de las nueve estrellas, no tengo que preocuparme por nada. Alan también sintió que los sorteos de lotería avanzados del sistema parecían no ser nada, de todos modos, es muy bueno que la propia fuerza se esté fortaleciendo. Una enorme fuerza de Joan también cayó locamente en el cuerpo de Alan desde la tierra de los dioses, y el cuerpo de Joan rápidamente templó la fuerza de Joan. La figura de Alan también estuvo en el cielo sobre el reino absoluto de Dios, y Joan Lee ha ido cayendo en el reino absoluto de Dios a lo largo del cuerpo de Joan. Al mismo tiempo, las cadenas en el reino de Dios absoluto han entrado gradualmente en el área central, devorando constantemente los cadáveres restantes. Mientras Alan practicaba, también aparecieron los dioses de nueve estrellas de esas familias en el campo estelar del sur. Entre ellos, el dios de nueve estrellas de la familia God of War también apareció en el área central. La fría voluntad de matar brotó de los ojos del dios de la guerra de nueve estrellas, captando instantáneamente la situación en el mundo circundante en sus manos. ¿Por qué los cielos y la tierra cambiaron repentinamente y no puedo deducir este cambio? El dios de la guerra de nueve estrellas también estaba muy desconcertado, y pocos dioses de ocho estrellas se atrevieron a entrar al centro de la zona peligrosa. En cuanto a otros dioses, es imposible en absoluto, y es imposible que entren dioses de nueve estrellas de otras familias. Ninguna otra familia puede explorar claramente el área central, y mucho menos ingresar a la zona peligrosa donde se encuentran. Después de que el dios de la guerra de las nueve estrellas continuó entrando al interior, de repente vio las cadenas moviéndose a través del vacío desde sus ojos. En el primer momento, puso a Joan Lee cerca de la cadena, y la cadena estaba impecable. Parecía que en su interior estaba la voluntad del cielo y la tierra, y había varias leyes. La situación 350 adivinada por Nanstar God of War es muy correcta, porque después de que el reino de Dios absoluto de Alan ha cambiado, le es imposible conocer realmente la ley de la cadena. Quien hizo la brecha era demasiado obvio, el dios de la guerra de las nueve estrellas descubrió que no podía saber cómo era la cadena confiando en sus propias leyes. Floración. Vi que el mundo circundante era como la luz del día por un instante, y gradualmente se formó un glorioso reino de Dios, y la enorme mano del monstruoso brillo de repente agarró la posición de la cadena. Justo cuando pensó que podía sacudir la cadena, descubrió que la cadena había desaparecido en el mundo sin saberlo. Debes saber que él es un dios de nueve estrellas, incluso si son los medios liberados por otros dioses de nueve estrellas, no puede escapar fácilmente. Incluso si escaparan, todavía quedarían restos de la ley, y el dios de la guerra de cinco estrellas ya sabía que el área central debería haber cambiado. T.S.K. T.S.K., hace algún tiempo no podía conocer los cambios en el área central. El brillo en los ojos del dios de la guerra de nueve estrellas también floreció y, al mismo tiempo, también vio las profundidades del cielo estrellado. Porque quería saber quién era el maestro detrás de la cadena, o si era el dios de nueve estrellas recién aparecido. Alan, que practicó en el vacío, también vio claramente los cambios en el mundo exterior, y también aparece un dios de nueve estrellas en una cadena. Es sólo el dios de la guerra de las nueve estrellas. Es completamente imposible encontrar un grupo que ocupe mi lugar. Alan también absorbió todas las cadenas del mundo exterior en el reino de Dios absoluto, y miles de yuanes de poder cayeron continuamente en el cuerpo de yuanes. Después de la aparición del reino absoluto de Dios, su comprensión de las leyes se ha profundizado mucho y Alan también sabe que su propia fuerza también puede elevarse a un nivel poderoso. En cuanto al dios de la guerra de las nueve estrellas, también ha entrado en el área central y las cadenas del mundo que han sido exploradas parecen haber desaparecido por completo. Es realmente demasiado extraño. El dios de la guerra de nueve estrellas también ha liberado todas sus fuerzas, no importa cómo lo deduzca, no puedo encontrarlo. Posteriormente, su figura también, Afka, había desaparecido en el área central, y pensó que había un cambio en el área central. Quizás fue la aparición del fetiche legendario, y el dios de la guerra de las nueve estrellas también estaba lleno de emoción. Después de 20.000 años, un vasto poder en el reino de Dios absoluto estalló descaradamente desde el cielo y la tierra. La fuerza de Alan también ha alcanzado el nivel máximo de los dioses de ocho estrellas, y sólo falta un poco de tiempo para abrirse paso. Bajo la infusión de mucha energía en la tierra de los dioses, se necesita mucho tiempo en el medio, lo que demuestra que es realmente demasiado difícil para Alan llegar a los dioses de nueve estrellas. El siguiente paso es regresar a la tierra de los dioses. Alan nunca logrará abrirse paso en el mundo de los espíritus, porque ya conoce el poder que existe en la oscuridad. Si fuera un poco descuidado, sufriría ese tipo de ataque, y ni siquiera Alan podría soportarlo. Al momento siguiente, la figura de Alan también entró en el canal espacial y finalmente apareció en la tierra de los dioses. Cuando entró en los dioses, de repente sintió un aliento de dioses de nueve estrellas. Talista también ha llegado al dios de Dios de las nueve estrellas, que es casi lo mismo que el dios de la guerra de las nueve estrellas en términos del aura que emite. Después de todo, el dios de la guerra de las nueve estrellas casi ha alcanzado el último nivel de las nueve estrellas, y Talista acaba de poner un pie en el dios de las nueve estrellas. Muchos dioses también han visto que el maestro ha regresado del mundo de los dioses y su fuerza casi ha alcanzado la cima de los dioses de ocho estrellas. Talista sabía que el maestro estaba planeando abrirse paso en la tierra de los dioses y pensó que era porque había demasiados dioses de nueve estrellas en el mundo de los espíritus. Alan también suprimió el poder contenido en el reino absoluto de Dios en el mundo circundante. Porque temía que su avance causara demasiado impacto. Una vez que el impacto causado por el avance los lastimó, simplemente selló el cielo y la tierra con la ley del reino absoluto de Dios. Si te abres paso en la tierra de los dioses, no habrá ningún impacto y los grilletes en el medio no serán nada en absoluto. Todo está en manos de Alan, quien haga la tierra de los dioses le pertenece a Alan. La vasta energía se convirtió en un río y fluyó locamente hacia Alan, y las leyes de toda la tierra de los dioses también se habían reunido hacia Alan. El aura del cuerpo de Alan también ha comenzado a cambiar, y Talista sabe en secreto que si el maestro se abre paso, no se verá afectado en absoluto. Porque cuando se abrió paso, la catástrofe que imaginaba no existía en absoluto, como si el mundo no lo fuera a apuntar. Y cuando se abrió paso, las cosas se volvieron extremadamente simples. Quería saber hasta dónde podría llegar el maestro después del avance. Después de que pasó un poco de tiempo, Alan no pudo sentir en absoluto la existencia de los grilletes de nueve estrellas en la oscuridad. Entró en los dioses de las nueve estrellas en casi un paso, y su alma y su cuerpo también comenzaron a cambiar, lo que le hizo tener una comprensión más profunda de las leyes y el mundo. Especialmente por poder controlar perfectamente un mundo, también sabe dónde está la fuerza de los dioses de nueve estrellas. Debido a que los dioses de las nueve estrellas pueden captar perfectamente la voluntad del cielo y la tierra, por supuesto que no puede ser la voluntad del mundo entero. En el mundo de los espíritus, sería bueno poder manipular la voluntad de un espacio, pero eso no es algo que los dioses de ocho estrellas puedan controlar. Tías que, tías que, los dioses de nueve estrellas son completamente más fuertes de lo que imaginaba, y mucho menos agregar los cambios en el cuerpo. El brillo brillante del cuerpo de Alan también desapareció por completo, pero los dioses de Talista sintieron la coerción inexplicablemente después de ver a Alan. Altos descubrió que el maestro Alan exudaba un aliento completamente diferente al de Talista. Parece que cuando se enfrenta al maestro, se enfrenta a un mundo y no hay forma de resistencia en el medio. Síganme al mundo de los espíritus y la velocidad de nuestro próximo plan también se acelerará. Alan ya ha planeado tomar el campo estelar del sur en sus manos y luego comenzar a avanzar rápidamente a otros campos estelares. Luego, en circunstancias similares, una gran cantidad de dioses de nueve estrellas están en manos y finalmente se vuelve mucho más fácil controlar el mundo de los espíritus. Sólo cuando hayas puesto un pie en los dioses de las nueve estrellas conocerás su poder. Si quieres matar a los dioses de las nueve estrellas, será mucho más fácil, especialmente si has dominado la fuerza de voluntad del cielo y la tierra. Debes saber que todas las leyes están bajo el control de la voluntad y que el control de Alan sobre la fuerza también se ha vuelto mucho más fuerte. Talista y los demás también se llenaron de emoción porque finalmente volvieron a entrar al mundo de los espíritus. Incluso la tierra de los dioses está bajo el control del maestro y la voluntad del cielo y la tierra los ayudará en secreto. Sin embargo, existen lagunas en las leyes que existen en el mundo. Es mejor para ellos practicar en el mundo de los espíritus. Las leyes del espacio en el mundo frente a ellos fluyen constantemente y también aparece un pasaje frente a muchos dioses. Luego, Talista y otros dioses también entraron al mundo de los espíritus a lo largo del pasaje y en el momento en que aparecieron, también llegaron al área central peligrosa. Talista, primero llévalos a la familia God of War y controla a su familia. Ese ya está en la posición central. A continuación, quiero ver cuánto tiempo puede resistir el dios de las nueve estrellas en mis manos. Cero, pidiendo flores, cero. El cuerpo de Alan también desapareció ante los ojos de todo Talista. De todos modos, también hay un Talista de nueve estrellas entre ellos. En cuanto a la familia God of War, es imposible tener un segundo dios de nueve estrellas, incluso si tienen un dios de nueve estrellas en sus manos, los medios para sobrevivir no son muy buenos. Mientras Alan seguía moviéndose en el campo estelar, vio los métodos de varios dioses de nueve estrellas en el cielo y la tierra. Es sólo que cuanto más te acercas al área central, esas leyes no pueden ingresar al interior en absoluto. Todo se debe a la interferencia del misterioso poder negro del interior y también demuestra lo misterioso que es el mundo interior. Alan observó los métodos organizados por los diez dioses de nueve estrellas, que no eran nada en absoluto y podían eliminarse fácilmente confiando en el reino absoluto de Dios. El reino divino absoluto de Alan también cubrió instantáneamente el mundo frente a él y, al mismo tiempo, el mundo quedó bajo su control después de ser cubierto. Justo bajo su control, vio que el dios de la guerra de las nueve estrellas también había aparecido antes en las afueras del misterioso agujero negro. También hay fragmentos de estatuas esparcidos cerca del agujero negro, y esas estatuas, naturalmente, no pueden competir con el poder de los dioses de nueve estrellas. Sin embargo, después de deducir la ley del dios de la guerra de las nueve estrellas durante mucho tiempo, la figura también entró gradualmente en el agujero negro. Finalmente, encontré el paradero del agujero negro nuevamente, y después de eso, puedo continuar confiando en el poder que existe en el interior para mejorar continuamente mi propia fuerza. De hecho, lo que le importa a Alan ahora no es Yuanli, confiando en la tierra de los dioses, no hay escasez de Yuanli en absoluto, y es sólo cuestión de tiempo antes de que él domine todo el mundo de los espíritus. Quería ver cómo era el mundo en el agujero negro y, en primer lugar, por qué estaba bajo tanta presión. También existe el poder incondicional que existe en el mundo, incluso los dioses de nueve estrellas no pueden competir, ya sea que esos lugares oscuros tengan lugares especiales. Alan ya entró en el interior del agujero negro con un solo pensamiento, el cuadrado todavía está frente a él y el dios de la guerra de las nueve estrellas todavía está frente a las estatuas. Pero la fuerza de la estatua también ha tocado a los dioses de nueve estrellas, pero la fuerza de la estatua está sólo alrededor de la mitad de las nueve estrellas. Sin embargo, no pudieron soportar la gran cantidad y el dios de la guerra de nueve estrellas también enfrentó cierta presión. El dios de la guerra Yang Nanstar Zero Nan Zero en la plaza se sorprendió. Después de buscar durante un periodo de tiempo desconocido, no vio ningún rastro de la larga era electoral. El poder del brillo ardiente cubrió instantáneamente el mundo circundante y aparecieron grietas en los cuerpos de esas estatuas. Pero después de que una fuerza fluyó a través de la grieta, el poder existente en esas estatuas casi se recuperó. El dios de la guerra de las nueve estrellas también llegó frente a la estela en la plaza y también obtuvo una piedra divina dorada oscura. Pero cuando vio el nombre en la tabla de piedra, sus ojos se entrecerraron repentinamente porque vio el nombre de Alan. Talista lo había deducido cuando vino aquí y perdió un método de deducción comparable al de los dioses de diez estrellas. Finalmente, supe de Alan, que domina varias leyes, y el de la familia seco ha luchado contra él. Ha estado buscando a Alan durante demasiado tiempo, pase lo que pase, Alan no debería aparecer en el área central. Recordó que la fuerza de Alan en ese entonces era sólo la de un dios de siete estrellas, y era imposible llegar a un dios de ocho estrellas en un corto periodo de cientos de miles de años. De la batalla de ahora, al menos sólo los dioses de ocho estrellas son elegibles para participar, de lo contrario, la coerción que emana de las cercanías del agujero negro puede acabar con cualquier dios. AUGE La vasta coerción en el reino absoluto de Dios se extendió desde el cielo y la tierra en un instante, y la coerción estuvo acompañada por el poder de la ley del mundo. NANSTAR God of War, supongo que ya deberías saber sobre mí. Hoy sólo tienes dos opciones, morir o rendirte, puedes elegir lo mismo a tu antojo. La figura de Alan también apareció en el vacío frente al dios de las nueve estrellas, lo que provocó que la presión en el corazón del dios de las nueve estrellas aumentara repentinamente. Según su suposición, las cosas nunca deberían haber salido como deberían. Alan frente a él sigue siendo un simple dios de ocho estrellas. La fuerza claramente ha alcanzado el nivel de los dioses y espíritus de nueve estrellas, y la fuerza que han dominado es realmente demasiado aterradora. El dios de la guerra de nueve estrellas descubrió que frente a la coerción que emanaba de Alan, básicamente era incapaz de resistir lo más mínimo y, si no tenía cuidado, moriría. Debe saber que él mismo tiene la fuerza de un dios de nueve estrellas, y el dios de la guerra de nueve estrellas sabe que no le queda mucho tiempo para pensar. Debido a que la coerción sobre su cuerpo se profundizaba constantemente, descubrió que su propia energía estaba desapareciendo rápidamente y que podría morir pronto. Estoy dispuesto a rendirme, estoy dispuesto a dedicar mi alma. El dios de la guerra de las nueve estrellas no esperaba encontrarse con tal situación. Pensó que podría cultivarse hasta el nivel de un dios de diez estrellas y luego controlar todo el campo estelar del sur. Ahora, no puede competir con la fuerza de Alan en absoluto y no puede entender cómo se cultiva Alan. Después de que Alan liberó los grilletes del dios de la guerra de nueve estrellas, sus ojos se posaron en el cuerpo del dios de la guerra de nueve estrellas. El dios de la guerra de las nueve estrellas también sacó el alma de John T, y el brillo brillante ya había caído frente a Alan. El interior del cuerpo original del Nine-Star God of War también se ha vuelto incompleto, por lo que Alan también ha controlado su vida en sus manos. Un solo pensamiento podría determinar su propia vida y muerte, y Alan también hizo caer directamente su alma en el reino absoluto de Dios. La mayoría de las leyes en el reino absoluto de Dios también han controlado el alma, y Alan también sabe algo del alma del dios de la guerra de las nueve estrellas. Dueño. Fue difícil para el dios de la guerra de las nueve estrellas decir estas dos palabras, porque nadie podía ser su maestro en todo momento. Entonces sígueme. Alan lo miró con indiferencia y luego caminó hacia la prueba que tenía delante, tal vez porque Alan ya había pasado las primeras tres pruebas, y en cuanto a la última prueba, parecía que no existía en absoluto. En cuanto al dios de la guerra de las nueve estrellas, lo llevó al reino absoluto de Dios, porque iba al lugar real de la prueba 4.2. Parece que las tres pruebas anteriores estaban buscando algo, y el reino de Dios absoluto casi ha sentido los lugares oscuros fuera de la plaza, y hay un aura aterradora que impregna esos lugares. Puede que antes a Alan le hubiera dado miedo, pero ahora no es nada. Puede saber que este mundo debería tener la voluntad del mundo. Otra parte son los medios de los dioses de las diez estrellas. Esta vez Alan sabía que no habría errores en el resultado de la deducción. El dios de la guerra de nueve estrellas en el reino de Dios absoluto es extremadamente impactante, porque este mundo es realmente demasiado especial y sus propios cien reinos de Dios no se pueden comparar con su maestro. Luego, Alan entró en el mundo que tenía delante, y cuando puso un pie en el tercer altar de prueba, el frente estaba envuelto en oscuridad. Alan también liberó instantáneamente el reino absoluto de Dios y luego rápidamente cubrió el mundo frente a él. Esas fuerzas especiales existen entre esas fuerzas oscuras, y la voluntad del mundo también está en ellas. El non-star God of War está ubicado en el mundo maestro y ha visto la situación presentada por el mundo exterior. Cuando vio la niebla negra, su corazón tembló aún más. La presión que le ejercía la niebla negra era similar a la de su maestro. Sabía que si estaba cubierto por una niebla negra, probablemente moriría por dentro. ¿Cuál es la situación dentro del agujero negro? Alan intentó dejar que el reino absoluto se tragara una gran cantidad de niebla negra. Es posible que el reino absoluto no pueda absorber la niebla negra que se avecina. Pero las palabras de 05 ahora definitivamente se pueden tragar en el cuerpo, y todo será mucho más simple en el próximo tiempo. No sólo están las leyes del cielo y la tierra en la niebla negra, sino también la fuerza de voluntad del mundo. Una vez que devore el poder del mundo, naturalmente me será de ayuda. Confiando en el poder absoluto del reino de Dios, Alan se tragó todo en su cuerpo e incluso lo integró en su cuerpo mientras devoraba la voluntad del mundo. El reino del Dios absoluto se está volviendo gradualmente más fuerte, pero Alan dirigió su atención al cielo sobre los cielos y la tierra. La niebla negra en el cielo de todo el mundo se ha vuelto gradualmente más densa y una coerción aterradora cayó sobre Alan en un instante. Alan sabía que la existencia en la parte de atrás casi debería aparecer, y la espesa niebla negra en el cielo y la tierra ya había caído locamente hacia el cielo y la tierra. También apareció una pupila enorme en el cielo sobre la tierra, y el poder destructivo está por todas partes en el interior, y Alan no puede imaginar esto en su corazón. En este momento, las pupilas en el cielo también comenzaron a cambiar y un poder de ley ardiente se convirtió en cadenas. Alan sabía que la existencia detrás de este mundo lo estaba bloqueando y que la ley del tiempo ya había surgido. Después de que la ley del tiempo apareció en el cielo superior, todas las cadenas que aparecieron fueron aniquiladas directamente en el vacío. Es sólo el poder de la existencia de los dioses de nueve estrellas, y no es nada en manos de Alan. El dios de la guerra de nueve estrellas en Absolute Kingdom también vio el uso de la ley del tiempo por parte de Alan, y la ley del tiempo liberada por el maestro fue realmente demasiado impactante. Nunca había visto tal poder de la ley del tiempo en mucho tiempo. Debe saber que incluso si las cadenas de ahora le pertenecieran, no podrían resistir, y todas las leyes contenían el poder de la destrucción. Es precisamente por el poder destructivo interior que me temo que puede fluir directamente hacia su cuerpo original. Luego, bajo el aterrador poder corrosivo, se convertirá en la nada en un corto periodo de tiempo, y entonces será bueno que su divinidad pueda sobrevivir. Basándose en la ley del tiempo, Alan también sabe claramente qué tipo de energía existe contenida en la cadena. Este mundo es realmente demasiado interesante. Resulta que parte del poder misterioso en el mundo de los espíritus ha sido suprimido aquí. Alan miró las pupilas que aparecieron en el cielo y resultó que las pupilas eran la voluntad restante del ser misterioso detrás de él. Las leyes del espacio y del tiempo también se han transformado en cadenas que bloquean directamente la entrada al agujero negro. Porque también sabía cuál es el significado del agujero negro, es decir, empezar a devorar locamente desde el área central. Después de devorar directamente el poder original en el mundo, deja que el poder misterioso en las profundidades del mundo estalle. Es sólo que la existencia detrás de la niebla negra claramente no tiene voluntad y Alan sabe qué hacer a continuación. Una de las leyes del reino absoluto de Dios también apareció en el cielo y la tierra, y la ondulante niebla negra también fue tragada. Una gran cantidad de voluntades mundiales se han integrado en el reino absoluto de Dios, y de repente un enorme capullo se reunió en el centro. El capullo del gusano de seda está lleno de brillo brillante y Alan se alegró mucho cuando lo vio, porque sabía que un nuevo Dios estaba a punto de nacer. Después de que el capullo del gusano de seda se rompiera, aparecería como una criatura con pico de nueve estrellas. Parece que si quieres dar a luz a un Dios de nueve estrellas, necesitas la fuerza de voluntad del mundo. En cuanto a otras fuerzas y leyes elementales, no hay forma de que nazcan. La voluntad del mundo es también el poder del mundo. El poder del mundo donde existen los dioses reales, si Alan no ha dominado la tierra de los dioses, no hay forma de obtener el poder del mundo en absoluto. En el mundo de los espíritus, Alan también lo ha intentado de forma sencilla, y en realidad es demasiado difícil extraer el poder del mundo de los espíritus. La voluntad del mundo de los espíritus es realmente demasiado tiránica, no importa cómo Alan intente encontrarla, no puede encontrarla en la fuente. No se puede encontrar el verdadero origen y es simplemente una broma querer obtener el poder del mundo. De todos modos, la tierra de los dioses se vuelve cada vez más fuerte, y después de diez mil años en el medio, los dioses malvados del mundo extraterritorial nunca han venido. En este sentido, el corazón de Alan también se ha relajado y poco a poco ha liberado el reino absoluto de Dios para ocupar el mundo que tiene delante. En el centro de la zona peligrosa, los agujeros negros en la zona peligrosa también han sido cubiertos por el poder del reino absoluto de Dios. Ningún dios de nueve estrellas puede encontrar la ubicación del agujero negro, por lo que, naturalmente, esta es la forma en que Alan lo muestra. Muchas cosas deben estar bajo su control, especialmente en el agujero negro, nada puede salir mal. Más importante aún, las pupilas que aparecen en el cielo no pueden permitirle aparecer en el mundo exterior una vez que sale. No pasará mucho tiempo antes de que el mundo de los espíritus desaparezca en el cielo y la tierra. A juzgar por las tareas del sistema, no permitirá que se apague el misterio. Justo cuando Alan intentaba refinar el misterioso poder, ya habían comenzado a producirse cambios en el mundo exterior. Después de que Skabenjer y Hew supieron que la ubicación del nodo mundial había desaparecido de la tierra de los dioses, pagaron el precio y quisieron encontrar una nueva ubicación del nodo. Pero la voluntad del mundo extraterrestre les dijo a los dos que la ubicación del nodo en la tierra de los dioses parecía estar cubierta por una fuerza desconocida. Los dos volvieron a masacrar a miles de bestias y volvieron a sacrificarse a la voluntad del mundo, pero el resultado fue el mismo. Según la verdad, debería ser muy fácil para la voluntad del mundo exterior sentir la tierra de los dioses, pero ahora todo se vuelve difícil. La fría intención asesina brotó de los ojos del carroñero, provocando ondas en el vacío. La test de Helen el vacío opuesto era igualmente fea, y el precio que los dos tuvieron que pagar fue realmente demasiado sorprendente. Los recursos gastados en el medio pueden hacer que los semidioses pongan un pie en los dioses de nueve estrellas, y realmente no hace falta decir que los recursos que pueden hacer que los semidioses se conviertan en dioses de nueve estrellas. No importa qué trucos tenga Alan en sus manos, en otros 200.000 años, planeo ir al Sunline Starfield. Porque ya sentí el aliento de Alan del Sunline Starfield, y para entonces ya puedo ignorar la voluntad del mundo Sunlin. El carroñero tampoco tuvo otra opción, y esa fue la última forma para el de llegar al nivel de la mitología. Una vez que ponen un pie en el nivel de la mitología, los llamados dioses de las diez estrellas no son nada. Al principio, cuando me cultivé al nivel de los dioses, pensé que era la existencia de la inmortalidad, pero al final, descubrí un nivel superior de dioses. Se puede decir que es muy simple para esos dioses matarlo, lo que es inmortal, borra instantáneamente el poder divino y la divinidad que te quedan. Él estuvo de acuerdo cuando escuchó lo que dijo el carroñero. Ambos habían practicado en el mundo extraterritorial durante suficiente tiempo. Los recursos de todo el mundo extraterritorial ya no pueden soportar su cultivo, pero es la fuerza para que los dos se retiren de la turbulencia del mundo. Esto también es para mejorar uno mismo continuamente. Realmente es demasiado peligroso usar el poder del flujo turbulento del mundo, incluso los dioses de diez estrellas tienen que soportar el peligro. Alan no sabía lo que estaba pasando en el mundo extraterrestre, si lo supiera se habría reído en su corazón. Sintió que los medios que dispusó al principio eran definitivamente de gran utilidad, impidiendo directamente que las criaturas del mundo exterior ingresaran a la tierra de los dioses. Lejos, en las cercanías del estar fiel de la familia God of War, Talista y otros ya han aparecido en el planeta principal. Talista no ocultó su aura en absoluto, y los dioses de la familia God of War se sintieron aliviados cuando vieron que era Talista. ¿Cómo llegó Talista a los dioses de las nueve estrellas? ¿Podría ser que logró abrirse paso cuando desapareció antes? El talento de Talista es realmente demasiado dominante, y los de la familia son incomparables. La mayoría de los dioses de la familia God of War sentían envidia, pero lo que sucedió a continuación superó las expectativas de todos. Debido a que las monstruosas cadenas asesinas bloquearon todo el campo estelar, la gran intención asesina de Talista ya ha salido. Las familias sin el dios de la guerra de las nueve estrellas son sólo corderos esperando ser sacrificados, y los dioses del planeta no pudieron evitar cuestionar a Talista. Esta vez represento a mi maestro Alan. Para mostrar nuestra sinceridad, tengo la intención de darte la oportunidad de rendirte. La voz de Talista se extendió por todas partes del mundo y luego entró en la mente de todos los dioses. Los dioses Dabu de la familia God of War también tienen dudas en sus corazones y aún más conmoción. Incluso si Talista se ha convertido en un dios de nueve estrellas, todavía hay un maestro detrás de él. La fuerza que puede hacer que los dioses de nueve estrellas se rindan deberían ser los dioses legendarios de diez estrellas. Innumerables dioses comenzaron a rendirse después de sentir la coerción de matar. Se ha aportado mucho poder del alma a este Talista. AUGE Uno de los planetas parece haber aplastado algo y el fantasma perteneciente al dios de la guerra de las nueve estrellas se condensó. Luego, un rayo de luz radiante barrió el mundo en un instante y finalmente atravesó la posición de Talista. Muchos dioses que no se han rendido miran el rayo de luz con anticipación, esperando hasta que el rayo de luz desaparezca durante el día. El vacío continuó vibrando y explotando, y después de que pasó el brillo, esa persona no tenía nada de malo y todavía estaba intacto en el cielo y la tierra. Los corazones de innumerables dioses están llenos de pánico, especialmente aquellos dioses que son el último recurso del dios de la guerra de las nueve estrellas. Como no eres sincero, el maestro probablemente no te necesite. Luego, la cadena asesina atravesó instantáneamente ese planeta y la cadena asesina atravesó imperceptiblemente sus divinidades. Al final, toda la sangre desapareció y sólo quedaron las áreas de matanza en el mundo. AUGE El planeta que lo atacó también explotó en un instante y la mayor parte del interior eran dioses de ocho estrellas y los dioses en el medio no pudieron escapar en absoluto. Debido a que el mundo estaba controlado por Talista, después de que los innumerables dioses del planeta desaparecieron, los dioses restantes de la familia God of War se rindieron. Usaron todo tipo de métodos en secreto y, naturalmente, al final no pudieron escapar. Altos, las almas de los dioses cuyo cero ochenta sea inferior a ocho estrellas te serán entregadas. Después de que Talista terminó de hablar, su figura también apareció en el mundo central y los dioses inferiores a ocho estrellas no estaban bajo su control. Después de todo, le es imposible controlar una gran cantidad de almas de dioses de siete estrellas, porque su reino de Dios no puede soportar decenas de miles de almas. Una vez absorbida, la presión del reino de Dios sobre él es realmente demasiado exagerada. Altos asintió y pisó directamente los planetas cercanos, porque una gran cantidad de dioses de ocho estrellas se rindieron. En cuanto al pequeño número restante de dioses que no sacrifican, es aún más fácil de tratar, es decir, usar la ley de causa y efecto para matarlos a todos. Altos también entró en diferentes planetas y la ley de matar también les abrió nuevos caminos. En poco tiempo, esos dioses también, Afd, se han rendido a Altos y una gran cantidad de almas están en sus manos. La cantidad de dioses de siete estrellas en el medio es realmente demasiado exagerada y la cantidad de dioses de siete estrellas es de 20.000 a 30.000. Ha superado con creces a los dioses de las siete estrellas en la tierra de los dioses y la fuerza de esos dioses de las siete estrellas en la tierra de los dioses no se puede comparar con este lugar. En el campo estelar de la zona peligrosa, también se han formado grietas en el vacío cerca del agujero negro y cerca de las grietas están las cadenas del reino absoluto de Dios. Porque el misterioso poder interior ha explotado por completo. Una gran cantidad de leyes oscuras del mundo en el agujero negro se dirigieron hacia Alan y aparecieron grietas en el borde del reino absoluto de Dios de Alan. A partir de esto, se puede ver cuán feroz es la batalla en el medio y los dioses de las nueve estrellas no pueden competir con ella en absoluto. La llamada prueba en el medio es básicamente confundir a los dioses del mundo de los espíritus para poder utilizar a los dioses para que sean más compatibles con el mundo de los espíritus. Naturalmente, existe una conexión importante con la ley de causa y efecto en el medio. Después de la pelea, Alan solo puede luchar con él confiando en su enorme fuerza. El poder misterioso que ha sido suprimido es el poder inicial de los dioses de diez estrellas. Si no está sellado, el resultado es realmente innecesario de imaginar. Es porque tengo una enorme cantidad de energía en mi cuerpo. Quiero ver cuánta energía tienes para consumir. Alan miró al cielo y a la tierra con desdén, y los ojos ilusorios también miraron a las pupilas en el cielo. Detrás de las pupilas en el cielo hay una fría intención asesina, y la única voluntad que queda es matar a Alan frente a él. Toda la energía misteriosa también se ha ocupado de Alan, pero en la batalla que siguió, muchas de las fuerzas de su cuerpo han sido absorbidas. Incluso si hay una brecha en el reino de Dios de Alan en el medio, esa brecha no es nada para él. Confiando en una gran cantidad de poder de Joanes, las grietas se borraron y calmaron rápidamente, y el reino absoluto de Dios también se hizo cada vez más fuerte en la batalla. Entonces regresarás con la familia God of War y te contaré sobre el sirviente de Talista en el medio. Alan pensó que podía encontrar otras oportunidades en el agujero negro, y luego las cosas cambiaron demasiado. Este mundo en el agujero negro está formado por la reunión de fuerzas misteriosas. Ninestar God of War también podría ayudarlo a ocupar otras familias. Maestro, no se preocupe, definitivamente ayudaré al maestro a controlar esas familias. Alan asintió levemente después de escuchar las palabras del Dios de la Guerra de Nueve Estrellas y apareció un pasaje espacial mientras agitaba sus manos. Solía estar en el campo estelar de la familia de Nueve Estrellas. En silencio vio que después de que el Dios de la Guerra de Nueve Estrellas se fue, innumerables cadenas del reino de Dios absoluto se multiplicaron nuevamente. Golpeó las proximidades de la misteriosa pupila y la brillante ley de la oscuridad comenzó a estallar cerca de la pupila. Alan también lo ha deducido a la mitad. El poder misterioso parece tener algo que ver con la ley de las tinieblas, pero definitivamente no es la ley de las tinieblas. La ley de las tinieblas es incomparable incluso con su más mínimo poder y el poder misterioso debería pertenecer al poder que existe en otros mundos. Hay rugidos en todas partes del mundo. Después de que las cadenas del reino absoluto de Dios fueron rotas, se condensaron nuevamente del reino de Dios. Después de que el dios de la guerra de nueve estrellas regresó a la familia, la gente bajo el reino de Dios sintió que casi los dioses de ocho y siete estrellas estaban bajo control. Por esto, no tuvo ir en su corazón, sino que cubrió el reino de Dios y el mundo. Nuestra familia God of War se ha rendido a Lord Alan desde entonces. Después de que cayera la voz del dios de la guerra de nueve estrellas, Talista, Altos y otros leyeron en secreto en sus corazones que se habían vuelto claros. Talista dejó de lado todas las preocupaciones de su corazón porque pensó que el dios de la guerra de las nueve estrellas había escapado. Después de saber que el dios de la guerra de nueve estrellas se rindió ante el maestro, varias personas también se unieron y comenzaron a avanzar hacia Seacock Starfield. Los dioses de la familia Seacock también son relativamente poderosos, pero él sabe que los dioses también han entrado en el núcleo. La fuerza de los dioses de la familia Seacock no es más que eso. Con dos dioses de nueve estrellas, todo es muy sencillo. Los dioses de toda la familia God of War también sabían que después de que el patriarca se rindió a Lord Alan, demostró que era al menos un dios de diez estrellas. Su familia God of War también está a punto de marcar el comienzo de un momento próspero y ninguna otra familia puede estar en pie de igualdad con ellos. Después de que el reino absoluto de Dios de Alan devorara una gran cantidad de poder mundial, el poder del reino absoluto de Dios aumentó inmediatamente a un grado desconocido. Alan también ha integrado el poder misterioso en el mundo entero. Grieta No sé cuándo aparecieron grietas especiales en el mundo y las grietas aparecieron naturalmente porque Alan absorbió la mayor parte de la energía en su cuerpo. Está casi terminado. La figura de Alan instantáneamente se hizo más grande y entró en el mundo y le dio unas palmaditas en la pupila que estaba a su alcance. La pupila negra también se hizo anicos en un instante y se volvió imposible de curar e innumerables cadenas del reino de Dios ya habían entrado en la grieta. Pronto también se integró una gran cantidad de energía en el reino de Dios absoluto y los capullos de gusanos de seda que condensan a los dioses también comenzaron a romperse. El aura espesa y poderosa también se ha extendido y también ha aparecido la figura de un dios. Solo harán falta más de diez años para que el poder del mundo lo absorba por completo. El mundo dentro del agujero negro es más el poder del mundo y la llamada ley de la oscuridad. En los siguientes diez años los capullos de todo el reino del dios absoluto también se rompieron y nació oficialmente un dios de nueve estrellas. Alan casi gastó demasiado poder en el mundo para permitir que nacieran los dioses de nueve estrellas. Originalmente planeó integrar la mayor parte del poder del mundo en el reino de Dios absoluto para que los dioses de nueve estrellas pudieran aparecer de allí de inmediato. Después de que aparecieron los dioses de nueve estrellas poseían el poder de las leyes del reino absoluto de Dios que era completamente similar a la fuerza de Alan. Como ya has dado a luz a la voluntad el siguiente paso es asesinar al líder de la legión del espíritu divino. Alan sabe que el dios de nueve estrellas frente a él puede infundir energía a otros dioses y el dios de nueve estrellas frente a él también tiene un pequeño reino absoluto de Dios. No hay necesidad de hablar sobre lo que representa el pequeño reino absoluto de Dios y los dioses nacidos del reino absoluto de Dios de Alan no tienen que ser restringidos por él. De lo contrario no podrían sentir las leyes del reino absoluto de Dios y lo que necesitaban era una enorme cantidad de energía. Los dioses de nueve estrellas frente a ellos pueden ser atraídos a la tierra de los dioses confiando en el pequeño reino absoluto de Dios y aún pueden practicar de forma independiente. El talento es definitivamente mucho más fuerte que los dioses anteriores. Entonces puedes ayudarlos a hacer un movimiento pero no lo necesito. 1. Ahora que la situación ha comenzado a cambiar no hay necesidad de preocuparse por lo siguiente. El dios asesino de nueve estrellas miró al maestro Alan y desapareció instantáneamente. En ese momento, el campo estelar de la familia secuestraba a punto de estallar en el caos porque uno de los dioses de ocho estrellas convocó a Sequary. La ley del fuego de Sequary también envolvió todo el campo estelar pero su corazón estaba extremadamente apesadumbrado. Los dos planetas familiares más importantes del medio también colapsaron. Ahora tiene que enfrentarse a dos dioses de nueve estrellas y no tiene idea de quién es el maestro del dios de la guerra de nueve estrellas. ¿Por qué pudo hacerlo someterse? Talista junto a él nunca había oído hablar de eso y no sabía de dónde apareció. ¿Por qué pudo cultivarse hasta el dios de las nueve medio? Cero Estaba aún más aterrorizado por esto porque sabía que el maestro detrás de esto era el Alan original a través de su vaga deducción. Ese Alan era sólo un dios de siete estrellas, ¿cómo podría de repente convertirse en el maestro de un dios de nueve estrellas? No importa cómo lo pienses, es increíble y ha superado por completo su propia imaginación. Ser Cuari, te ruego que te rindas, es mejor. Si no fuera por ti, tus planetas se habrían convertido en la nada hace mucho tiempo. El dios de la guerra miró a Ser Cuari con una sonrisa y los dos pudieron destruir directamente su reino de llamas juntos. No lo pienses, ¿de verdad crees que no tengo otros medios para levantarme? No es imposible matar a uno de ustedes. Ser Cuari se sintió un poco incómodo cuando pensó en eso, porque era realmente demasiado útil para él. Cero www. Realmente no vale la pena matar a un dios de nueve estrellas. Por la seguridad de la familia seco, está bien usar esa cosa. No, esa cosa quedó de hace mucho tiempo. Pensé que ya la había usado. La tez del dios de la guerra de las nueve estrellas también se volvió mucho más fea, ya que Trista, Altos y los demás en el lado no estaban preocupados en absoluto. Porque el maestro reino divino absoluto ha envuelto completamente todo el territorio del sur y el dios de la guerra de las nueve estrellas lo ignora por completo. Aunque el dios de la guerra de las nueve estrellas sacrificó su alma a su maestro, todavía tiene que poner a prueba su lealtad a lo que dijo anteriormente. El dios de la guerra de las nueve estrellas vio que Talista todavía estaba de pie en el vacío y no se fue, por lo que no se atrevió a tener el más mínimo pensamiento en su corazón. En comparación con él, Talista y otros tienen una posición más alta en el absoluto de Dios apareció en el fondo y las expresiones de Talista y otros dioses también cambiaron ligeramente porque los dioses asesinos frente a ellos claramente controlaban al maestro del reino absoluto de Dios. También tienen muy claro en sus corazones cuán poderoso es el reino absoluto de Dios del maestro y ahora los dioses de nueve estrellas frente a ellos pueden competir completamente con los dioses de diez estrellas al ver la aparición del dios de nueve estrellas nuevamente los dioses secuestraron con un aliento que no pudo contrarrestar en absoluto inmediatamente su corazón se llenó de impotencia y era obvio que los dioses de nueve estrellas estaban con ellos a continuación incluso si se puede matar a un dios de nueve estrellas la familia seco y otros no podrán sobrevivir en absoluto estoy dispuesto a aportar mi alma secuari también sacó directamente el alma del cuerpo original y las expresiones de los dioses en los campos estelares circundantes también se volvieron feas 030 debido a que su maestro nunca había sido así antes todos sabían que el maestro debía haber enfrentado una existencia aterradora los desarrollos posteriores también se han estabilizado y todo el campo estelar ya está bajo su control y su alma también ha caído en el cuerpo del dios asesino y una gran cantidad de almas han caído en el reino absoluto de dios incluso en lugares peligrosos Alan también ha descubierto los cambios en el reino de dios debido a que hay muchas almas en el reino absoluto de dios Alan sabe que esas almas son todas almas de la familia seco parece que ya han ocupado a la familia seco y ambas familias ya están bajo el control de Alan en los próximos 100 años esas familias estarán bajo control Alan se dirigió directamente hacia el lugar profundo porque el lugar profundo es lo más importante para él el alcance del reino absoluto de dios también negra en el cielo y la tierra también se ha hecho más grande como si hubieran aparecido grietas en el cielo en el mundo de los espíritus parece que el área central también es lo más importante para el mundo y Alan dejó que el reino absoluto se tragara toda la niebla pero después de devorar se ve claramente que el poder del mundo existe y esos poderes del mundo también son más fuertes que los del mundo tsk tsk el lugar central realmente contiene mucho poder mundial Alan también está satisfecho con esto y el reino de dios absoluto se fortalece constantemente el vasto poder también se ha vertido en el reino de dios y las innumerables cadenas del reino de dios absoluto también se han extendido desde el vacío luego innumerables cadenas también echaron raíces en el mundo profundo y Alan sintió la coerción cuando llegó al centro este tipo de poder ya le ha hecho incapaz de detenerlo si quiere entrar será extremadamente difícil el tiempo y la ley de causa y efecto también surgieron de su cuerpo y luego fluyeron directamente a las profundidades del mundo se puede decir que el núcleo de la zona peligrosa está lleno de reliquias y en cuanto a la existencia de dioses se ha vuelto imposible de hecho hay mucha energía en las ruinas y las palabras de la piedra del dios dorado oscuro también se han colocado en las ruinas estas piedras sagradas ya no me son útiles Alan sabía que sería imposible entrar al interior a menos que llegara al dios de las 10 estrellas el siguiente paso es tener el mundo de los espíritus 4.2 en tus manos no sé si hay dioses de 10 estrellas después de que Alan se extendió al campo estelar cercano con el reino de dios absoluto también supo que hay algunos límites en el campo estelar si quieres pasar debes ser un dios de nueve estrellas y también hay un límite de la voluntad del mundo en el medio en este sentido Alan también sabe por qué rara vez se ven otros dioses del campo estelar a continuación todo el campo estelar del sur también comenzó a sufrir cambios especiales porque la mayoría de las familias se han encontrado con ataques de otros dioses de nueve estrellas se puede decir que los jugadores marginales ya han tenido un efecto después de hablar con varias personas durante mucho tiempo ser cuari ya entendió claramente qué tipo de fuerza es Alan parece que mi suerte también es muy buena después de seguir al maestro mi fuerza también debería poder alcanzar el nivel legendario ser cuari sabía en su corazón que los recursos recibidos por el vicepresidente también serían cada vez mayores también sabía por God of Work el maestro casi había entrado al mundo central ahora básicamente después de tener una gran cantidad de dioses 05 de 9 estrellas su velocidad se ha vuelto muy rápida y una gran cantidad de familias se han rendido a los dioses de 9 estrellas qué pasó en el campo estelar del sur porque seco y la familia God of War unieron fuerzas y todos parecen estar hablando del maestro detrás de la rendición esas cosas son demasiado raras para nosotros bajo el manto del reino absoluto de dios alan ya ha visto las cosas que contiene y todavía faltan décadas para que llegue a su fin las familias del medio no parecían tener ningún lugar especial en sus manos al principio pensó que podía haber fetiches especiales o algo que haya sobrevivido desde hace mucho tiempo si hay alguno alan puede continuar deduciéndolo confiando en la ley del tiempo para ver por qué el mundo de los espíritus se puede preservar en gran medida después de que alan continuó explorando la ubicación central también supo claramente que el mundo de los espíritus obviamente había sufrido por esa fuerza misteriosa la tierra de los dioses está casi a punto de sufrir daños y será extremadamente difícil recuperarla el siguiente paso el borde del campo de estrellas del sur con una película especial frente a él mientras pase podrá ingresar al campo estelar del norte y la fuerza de alan también ha llegado al dios de las nueve estrellas justo cuando la figura avanzaba en la película una ola de voluntad del vasto mundo también cayó locamente en el medio se puede sentir que alan ya ha llegado a los dioses de las nueve estrellas y luego el poder de la voluntad aterradora ha desaparecido en el mundo después de que alan salió descubrió que el reino de dios absoluto también había regresado a su cuerpo y si quería viajar a través del reino de dios absoluto tenía que ser el cuerpo no sé por qué existen tales restricciones en el mundo de los espíritus y cuál es el significado detrás de la voluntad del mundo después de que alan apareció en el campo estelar del norte el reino absoluto de dios también se liberó a una velocidad extremadamente rápida y el campo estelar del norte y el campo estelar del sur eran similares el número de potencias de nueve estrellas en el medio ha llegado directamente a unas quince y también hay áreas peligrosas en el campo de estrellas del norte confiando en la ley de causa y efecto vio vagamente que ninguna zona de peligro es diferente pero están conectadas entre sí los quince dioses y espíritus de nueve estrellas parecen tener fortalezas completamente diferentes pero en general son existencias extremadamente poderosas al mismo tiempo hay quince familias en todo el campo estelar y casi la división en el medio no es diferente de la del campo estelar del sur confiando en el reino absoluto de dios alan ya conocía la situación especial en todo el mundo y esperó hasta que se controlara el campo estelar del sur entonces podrán controlar el campo de estrellas del norte me temo que el número de dioses de nueve estrellas en excederá los veinte debido a que los veintinueve dioses de las estrellas en cada campo estelar ya son el límite la figura de alan también apareció en la zona peligrosa las zonas de peligro en el campo estelar del territorio del norte son casi las mismas y no hay ninguna diferencia en el medio luego alan confió en el reino divino absoluto para ver el agujero negro fluyendo desde el 990 interior y el alcance del agujero negro también se extendió más allá del núcleo parece que esos dioses no saben en absoluto lo que pasó en el centro y todavía están practicando en sus respectivos campos estelares con la fuerza de sus dioses de nueve estrellas no pueden saber si hay un agujero negro en su interior y entonces Alan apareció naturalmente en el agujero negro y lo que sucedió a continuación fue lo mismo que el agujero negro en el campo estelar del sur las fuerzas misteriosas en el mundo también han estallado y las fuerzas tiránicas en el medio no tienen la intención de permitir que Alan absorba el poder del mundo escondido en su interior el poder del mundo es realmente demasiado importante para el agujero negro de lo contrario el agujero negro puede estar al borde del colapso y será difícil incluso recuperarse Alan miró las pupilas que aparecían en el cielo y supo que el mundo del agujero negro ya había nacido con voluntad porque la energía que existía en el mundo del agujero negro era realmente demasiado poderosa Alan también permitió que el reino absoluto de dios absorbiera una gran cantidad de poder mundial a medida que el poder del mundo se derramaba hacia el interior el alcance del reino absoluto de dios continuó expandiéndose mucho entre ellos más poder divino se reunió hacia la posición central y aparecieron capullos de gusanos de seda en la posición central del reino de dios a Alan no le sorprende la aparición absoluto de dios hay dioses de nueve estrellas que están a punto de nacer en el capullo después de tal cambio en absolute guard kingdom el sorteo de lotería avanzado del sistema parece no tener ningún efecto pase lo que pase en resumen es suficiente que aparezcan los dioses de nueve estrellas y esto también puede mejorar enormemente la propia fuerza Alan también ha absorbido el poder del mundo en el mundo del agujero negro en el reino del dios absoluto después de eso la situación se volvió mucho más simple de todos modos Alan había vertido todo el poder del mundo en el capullo bajo el tiránico poder devorador de Alan el agujero negro desapareció rápidamente en el mundo y a partir del momento siguiente Alan miró profundamente al mundo parece haber espíritus en la oscuridad la voluntad del mundo espiritual también ha comenzado a cambiar y tengo mucha hambre después de que ocurre este cambio Alan sabía que una vez que el poder misterioso aumentara la voluntad de todo el mundo espiritual probablemente desaparecería por completo nadie sabe que cambios se producirán en el mundo de los espíritus y luego Alan sabe que se ha ido a otro campo estelar asegúrate de tragarte todos los agujeros negros de otros campos estelares y deja que se libere el misterioso poder del mundo de los espíritus al final a Alan le resultó extremadamente difícil completar las tareas del sistema y el poder misterioso no era algo con lo que pudiera lidiar el misterioso poder en el agujero negro fue suprimido por la voluntad vacío y el poder destructivo desapareció gradualmente en el reino absoluto de dios también está muy satisfecho con esto en su corazón todo está bajo su control y las leyes del tiempo y de causa y efecto también han sobrevivido en el mundo mientras los miembros de talista ingresen al campo de la estrella del norte se activará la ley del tiempo y la causa y efecto el medio naturalmente incluye los planes de misión dejados por alan y definitivamente completarán estos planes de misión con cuidado alan miró fijamente las profundidades del mundo y extendió locamente el reino absoluto de dios hacia las profundidades del mundo después de que pasó un tiempo desconocido alan también vio que parecía haber una barrera en la voluntad del cielo y la tierra debe saber que no haya absolutamente ninguna barrera en el campo estelar del sur y alan puede mirar directamente la voluntad de los cielos y la tierra en su interior parece que cada campo estelar le ha sido entregado a gré por fuerzas diferentes pero también existen conexiones entre diferentes existencias en el campo estelar alan no puede ver más cosas confiando en el tiempo y la ley de causa y efecto como si todo estuviera cubierto por fuerzas invisibles también puede deberse a la existencia de un poder misterioso mi poder es absolutamente imposible de ser suprimido por el mundo espiritual alan pensó en muchas situaciones en su mente porque el reino divino absoluto en su cuerpo contenía poder a menos que hubiera interferencia de los dioses de las diez estrellas pero no hay absolutamente ningún dios de diez estrellas en este mundo y los ojos ilusorios de alan se remontan a hace mucho tiempo en cuanto al campo de estrellas del sur las diez familias principales también han sido controladas por talista y otros al mismo tiempo las diez familias principales y otras también se han reunido en el campo de estrella central y alan naturalmente solicita el del medio alan también ha cura de los dioses también ha surgido en el campo estelar del sur de todos modos en la situación final el mundo de los espíritus le pertenece y también es muy bueno que los dioses controlados mejoren continuamente su fuerza nadie sabe qué tipo de peligros encontrarán en el futuro me temo que todos los enemigos que encuentren serán dioses de diez estrellas en el medio extraterritorial nunca se rendirán justo cuando alan iba a otro campo de estrellas skaven jerry también comenzaron a actuar en todo el mundo extraterritorial una pupila llena de majestad apareció en el cielo y la tierra y la pupila del mundo superior se puede ver en cualquier parte del mundo extraterritorial w por qué apareció de repente la voluntad del mundo la fuerza en nosotros ha sido suprimida podrían ser esos dos que dispararon innumerables dioses miraron al cielo con ojos horrorizados las pupilas llenas de coerción y el brillo que los dioses no podían ver descendió instantáneamente esos dioses en el mundo extraterritorial no saben que sus propias leyes se han vuelto mucho más raras de manera invisible detrás de escena es naturalmente el resultado de las acciones de skaven jerry si es con su poder es naturalmente imposible entrar al mundo de los espíritus quien permite que exista el poder misterioso en el mundo de los espíritus la voluntad del mundo de los espíritus es más fuerte que la voluntad de la tierra de los dioses para ellos dos con la ayuda de la voluntad del mundo organizaron una formación de leyes despojaron las leyes de los miles de dioses y luego atravesaron el pasaje al mundo de los espíritus sólo así el precio pagado por los dos era bueno y las pupilas en el cielo comenzarán a desaparecer después de un tiempo desconocido la pupila en el profundo vacío se convirtió gradualmente en un portal azul y encima del portal estaba cubierto con las leyes del tiempo y el espacio esta ley está completamente condensada por el poder del mundo y skabenjer y hell quedan asombrados cuando la ven el poder liberado por la voluntad del mundo es realmente demasiado aterrador este poder está mucho más allá de nuestro alcance hell miró el portal espacial azul y dijo en su corazón 507 incluso si se han cultivado con los dioses de las diez estrellas no podrán condensar el paso del mundo el canal mundial debe tener el poder del mundo para evolucionar entonces alan debe estar en el mundo de los espíritus venerables y depende de nosotros dos bajar solo tenemos una hora para hacer un movimiento cuando llegue el momento el mundo de los espíritus esperará para reprimirme después de que el carroñero dijo esto su tono se volvió muy pesado solo había una oportunidad para ellos no había otra manera de alcanzar ese nivel de mitología y un enorme poder asesino surgió del mundo detrás de él grieta el vacío detrás del carroñero también ha comenzado a romperse y después de que el vacío se rompe se extiende gradualmente hacia el vacío detrás hill naturalmente conocía la importancia del asunto y esta vez supo que después de ver a alan debía desatar todas sus fuerzas entonces basta con matar a alan directamente y absorber los medios para dominar otras leyes en su cuerpo el llamado poder represivo del mundo espiritual no es nada cuando los dos actuaron alan ya había entrado en el campo estelar occidental dentro del alcance del reino absoluto de dios vi diferentes lugares en el campo estelar occidental porque hay 25 dioses de nueve estrellas en el mundo la situación es completamente diferente a la que imaginaba según los resultados de la deducción no está mal que sólo haya 20 dioses en el territorio de la estrella occidental ahora hay 25 dioses lo cual está completamente más allá de la imaginación de alan y el mundo del agujero negro se encontró antes cuando alan extendió gradualmente el reino absoluto de dios hacia la posición central sólo existía el mundo de los escombros en el medio en cuanto al poder misterioso y el mundo del agujero negro no hay rastro alguno parece que todo ha desaparecido en el largo río del tiempo evolución alan también vertió la mayor parte de su energía en el mundo absoluto y luego también se deduce rápidamente el reino de dios absoluto la energía consumida en el medio se acelera y el tiempo se ha deducido en innumerables eras y se ha revertido nuevamente en innumerables ocasiones y no se ha abandonado el más mínimo rastro en el medio hay que encontrar el agujero negro luego después de que se consumió un tercio de la energía en el cuerpo de alan también aparecieron fluctuaciones en el constante nodo de tiempo vacío mitad de ellos cayeron en la voluntad del mundo de los espíritus de lo contrario sería imposible encontrar el mundo del agujero negro afortunadamente todo está bajo mi control con la ayuda de la deducción alan encontró la posición del nodo del agujero negro en un instante y la cadena del vasto reino de dios lo atravesó en un instante auge después de que sonó un sonido nítido el vacío comenzó a agrietarse como un espejo y apareció un agujero negro frente a alan al mismo tiempo el mismo ha visto los cambios en el interior y el mundo del agujero negro está lleno de niebla negra pero el poder misterioso general se ha vuelto mucho más fuerte incluso después de que es fuerte todavía está dentro de su tolerancia después de confiar en el reino absoluto de dios el mundo del agujero negro puede ser eliminado y al momento siguiente alan también entró instantáneamente en el mundo del agujero negro innumerables cadenas mundiales atravesaron rápidamente el poder del mundo del agujero negro y luego echaron raíces firmemente en él el poder devorador fue mucho más rápido que antes y luego alan tragó el poder del mundo simple y de repente apareció la pupila del mundo del agujero negro quien hizo que alan se volviera más fuerte todo el tiempo en el reino absoluto de dios y la extracción del poder del mundo le permitió a alan pasar al nivel medio de los dioses de nueve estrellas el efecto del poder del mundo es mucho más fuerte que el efecto del poder del origen alan no lo usó para mejorar su propia fuerza cuando lo devoró antes porque era demasiado débil para usar el poder del mundo el efecto es más poderoso si se promueve el reino absoluto de dios en el medio después de todo el reino absoluto de dios es su fundamento las pupilas en el cielo sobre el mundo del agujero negro parecían tener un poco de sabiduría y la fría intención asesina también cayó hacia alan en el mundo alan también vio la intención asesina fluyendo de las pupilas en el cielo y también fue el primero en ver esta intención asesina la tenía debido a que antes no había intención asesina en esos agujeros negros la situación es realmente muy diferente tsk tsk es bueno que tenga una reacción más rápida de lo contrario no podré controlar la voluntad del misterioso poder una vez que entre al mundo de los espíritus alan definitivamente no permitirá que suceda este tipo de cosas y el reino del dios absoluto está cubriendo gradualmente todo el western starfield lo que sucedió adentro estaba todo en sus ojos esos dioses familiares de nueve estrellas parecían ser mucho más fuertes que los límite medio del mundo lo divide en niveles crecientes de campos estelares alan sabía que cuanto más fuera al campo estelar detrás más poderosos serían los dioses después de que alan se tragara las pupilas del cielo superior del mundo del agujero negro el interior se volvió mucho más oscuro alan vio claramente los cambios en los alumnos y el capullo del reino de no hace falta decir que la aparición del dios de las nueve estrellas ayudará a alan y lo será cada vez más a medida que absorba el poder del mundo básicamente alan puede optar por dejar que el reino de dios absoluto produzca una gran cantidad de dioses de nueve estrellas y todo está bajo su control el mundo del agujero negro pronto se convirtió por completo en la nada y alan escuchó vagamente el rugido en el mundo profundo no sé de dónde vino el misterioso poder y por qué existe la voluntad después de que alan vio que todos los mundos de agujeros negros habían desaparecido el misterioso poder en el campo estelar occidental pareció imperceptible incluso si alan usara algún medio no podría sentir el poder misterioso restante como si hubiera desaparecido por completo en el mundo alan sabía muy bien en su corazón que esos poderes no desaparecieron en absoluto sino que quedaron escondidos en las profundidades también hay una barrera detrás de este mundo y no se puede entrar al reino de dios absoluto pase lo que pase el siguiente es el último campo de estrellas déjame ver qué tipo de cambios se han producido en el campo de estrellas alan no sabía por qué su corazón estaba lleno de preocupaciones por temor a que el misterioso poder hubiera comenzado a despertar la misteriosa voluntad que fluye desde el campo de estrellas en el agujero negro en este momento no es suficiente y casi no tiene sentido revivirla justo cuando alan casi entró en el campo estelar del este sintió vagamente el surgimiento de pasajes del mundo ya han aparecido pero si al final quieren llegar casi no tiene sentido bajo los ojos del dios del vacío también vio el impacto de la voluntad del mundo extraterrestre después de ver el canal mundial como si el mundo de los espíritus no lo hubiera notado en absoluto la aparición del canal mundial no es algo en lo que alan puede interferir y hablará de ello después de explorar el campo estelar del este alan entró hábilmente en el campo estelar del este y vio claramente los cambios en el cielo y la tierra hay treinta dioses en el campo estelar del este y el nivel de su cultivo también ha alcanzado el nivel máximo de los dioses de nueve estrellas y las leyes que han dominado son muy diferentes debido a que parece haber un poder misterioso en el interior parece que el poder misterioso ha penetrado en el interior deducción en medio del reino absoluto de dios el largo río ya envolvió el campo estelar del este y luego comenzó a deducir con fuerza cero pronto la tess de alan también se puso fea porque incluso después de gastar dos tercios de la energía todavía no podía saber la ubicación del misterioso poder porque no se puede deducir es realmente demasiado extraño verlo de esta manera alan ya ha sentido que parte del poder de los dioses en el cielo sobre el campo estelar también se ha extendido desde el cielo y la tierra uno puede sentir plenamente el poder misterioso que existe en el cielo y la tierra con respecto a esto alan tiene una fría intención asesina en su corazón debe matar el poder misterioso de lo contrario el poder misterioso se extenderá a otros campos estelares al final alan cubrió el mundo entero con el reino absoluto de dios y continuó deduciendo de esos dioses porque los dioses son el fruto y la fuente se puede conocer siguiendo el fruto el largo río del tiempo también cayó silenciosamente sobre el cuerpo del dios de nueve estrellas y una delgada línea roja se extendió hacia las profundidades del vacío esta línea roja es naturalmente una línea causal y no hay nada especial en el medio pero es realmente diferente después de entrar al interior a lo largo de la línea causal todo el vacío está lleno de nodos de tiempo y espacio y hay posiciones caóticas por todas partes la línea roja desaparece después de ingresar a un determinado nodo después de que Alan conoció la línea de causa y efecto debería ser donde reside el poder misterioso y parece que ya ha integrado su voluntad como ya has aparecido en mis ojos si quieres escapar depende de si puedes salir confiando en las cadenas absolutas del reino de dios Alan entró gradualmente en las profundidades y las cadenas del reino de dios ya entraron en el mundo de las líneas causales entonces Alan ya encontró la ubicación específica confiando en el nodo de tiempo y la cadena también entró en el 170 y comenzó a devorarlo y cuando estaba devorando las vastas olas oscuras rodaron hacia él y un par de pupilas negras miraron a Alan de hecho perturbó mi recuperación parece que mi voluntad en esos campos estelares es clara para ti los alumnos negros estaban llenos de insatisfacción y aún más de ira según su testamento Alan no debería tener tanta fuerza creo que eres solo un clon tu cuerpo principal no debería preocuparse por ti después de pasar por varios mundos de agujeros negros Alan supo que el poder misterioso era lo que quedaba de esa existencia y luego la voluntad nació del poder restante sin embargo un dios parecido a una hormiga se atreve a actuar con presunción frente a mí la pupila negra está condensada con un hacha de batalla completamente oscura y las texturas de las leyes que aparecen en ella son completamente diferentes del mundo de los espíritus detrás de él estaba su poder misterioso y luego el poder interno de repente suprimió la posición de Alan el hacha de batalla oscura también cayó en el reino absoluto de dios en un instante y la ley de la erupción del hacha de batalla sólo provocó que aparecieran algunas grietas en el reino de dios de Alan al mismo tiempo todo hiciste estallar no es más que eso y no te atreves a desatar tu propio poder que permitirá que el mundo espiritual te reprima Alan puede ver que el misterioso poder frente a él no es más que eso después de abandonar el cuerpo y puede suprimirlo por completo confiando en el reino absoluto de dios si se trata de otros dioses de diez estrellas puede que las líneas causales y sólo después de que entraran sabrían que el poder misterioso no es más que eso por supuesto después de mucho tiempo nació el poder misterioso y parecía que el poder original no podía usarse después del testamento la brecha entre los dos es realmente demasiado obvia Alan sabe que el misterioso poder se recuperará por completo en poco tiempo porque las leyes especiales del y es suficiente para ser mi alimento los dos alumnos oscuros vieron que el poder que emanaba de él no estaba allí porque vieron que había un poder divino especial en Alan frente a él es precisamente porque la existencia de esta fuerza parece atraerlo y hacerlo más fuerte todo el mundo del agujero negro también comenzó a dar vueltas y por un momento Alan descubrió que había perdido contacto con el mundo de los espíritus entonces se ha vuelto difícil absorber el poder del mundo espiritual afortunadamente el poder de la tierra de los dioses no está aprisionado en absoluto no hubo ningún descubrimiento de este misterioso poder en absoluto pensando que Alan podría morir confiando en esto luego a partir del momento siguiente innumerables fuerzas oscuras continúan impactando a Alan y después de impactar a Alan también han aparecido grietas en los límites del reino absoluto de dios se puede decir que la voluntad misteriosa se ha vuelto más fuerte después de aislar el mundo de los espíritus te sorprende que después de proteger el mundo de los espíritus ni siquiera los dioses de las mil estrellas pudieran escapar de mis manos la misteriosa voluntad miró a Alan con una sonrisa y luego la figura desapareció gradualmente en el mundo después de que Alan vio que el alumno desapareció en el mundo continuó infundiendo una enorme energía en el reino de dios absoluto en cuanto a la grieta que estaba a punto de colapsar fue reparada rápidamente y la misteriosa voluntad en la oscuridad también sintió la diferencia en Alan ¿Cómo podría se llenó de dudas en su corazón y luego pensó que salió 34 y pensó que era un fetiche cien años después la misteriosa voluntad descubrió que su propia fuerza se había debilitado en algún momento parece que el poder oscuro ha sido tragado por el mundo que se avecina y a su propio poder le resulta difícil aprisionar el mundo de los espíritus ¿Cómo esperabas que hormiga cómo cultivaste tu mundo ¿Por qué mi poder no puede entrar en la distancia interior en ese momento estaba realmente asustado en su corazón y finalmente nació de su cuerpo y dio a luz su voluntad no quería morir así también quiere tragarse el mundo de los espíritus en su cuerpo y luego usar el poder del mundo para moldear su propio cuerpo sólo así el poder del cuerpo podrá seguir multiplicándose y naciendo y el que no pueda captar el mundo pronto desaparecerá es casi la hora de terminar pensé que eras tan poderoso pero pensé que era sólo el nacimiento de la voluntad alan lamentó por un momento haber rechazado el misterioso poder de la tierra de los dioses de hecho podía confiar en él para devorarlo luego integre una gran cantidad de poder mundial en su cuerpo quizás la forma más rápida para el de poner un pie en el dios de la estrella de la ascensión sea confiar en el poder del mundo los carroñeros y los demás tienen más o menos el poder del mundo de lo contrario porque habría una brecha tan grande entre los dioses de nueve estrellas y los dioses de diez estrellas innumerables cadenas del reino absoluto de dios crazy 05 atravesaron el mundo y las pupilas oscuras miraron las innumerables cadenas barriendo con horror hay un poder aterrador del mundo encima de cada cadena y alan sabe que la única forma de luchar contra él es el poder del mundo en cuanto a yuan lee se ha vuelto un poco difícil y alan lo tiene muy claro después de que el poder oscuro del mundo volvió a tocar la cadena de alan ésta comenzó a desaparecer a la velocidad del ojo desnudo el mundo del agujero negro también está comenzando a colapsar y la voluntad contenida en él también ha comenzado a disiparse la voluntad de muchos mundos espirituales en el medio también ha llegado al interior originalmente fue descubierto cuando estaba aislando la es un vestido de novia para alan y la inteligencia del vasto mundo ha entrado por completo en el mundo de alan después de que el mundo del agujero negro desapareció por completo en el mundo los dos dioses de cinco estrellas también salieron de él ustedes dos miren a dónde han ido talista y los demás según este tiempo las tres regiones estelares han sido suprimidas alan también abrió el canal espacial y luego dejó que los dos entraran directamente al canal espacial después de bajar alan también apareció en el mundo exterior y a simple vista vio claramente que el canal del mundo azul en el cielo se había abierto estaba el aliento del carroñero y otro dios de diez estrellas pero ninguno de los dos bajó al mirar la expresión como si estuviera sintiendo algo alan supo dónde estaban los factores detrás de esto tantos cabenjer como idusil llevan mucho tiempo esperando el paso del mundo extraterritorial y ambos ya han puesto sus ojos en el mundo de los espíritus qué está pasando lo hemos estado buscando durante mucho tiempo dónde apareció la figura de alan el corazón del carroñero está lleno de dudas y el poder misterioso en el mundo de los espíritus también se ha debilitado mucho lo que no era el caso en absoluto en el mundo de los espíritus justo cuando estaba pensando también vio claramente la figura de alan porque los ojos de alan ya lo estaban mirando y las miles de cadenas en el vacío detrás de él también emitieron una fuerte intención asesina lo que alan expresó fue muy claro ni siquiera le tiene miedo al carroñero pero si quieres matarlo con la fuerza actual de nueve estrellas es imposible porque hay restricciones en el medio la fuerza del carroñero alan ha alcanzado el nivel del dios de nueve estrellas y el mundo en su cuerpo tiene el poder del mundo hill confió en sus propias leyes para ver que alan era completamente diferente y que sería difícil ingresar al mundo sun lim para matarlo naturalmente es imposible que el carroñero no se siente incómodo porque como pudo mejorar la fuerza de alan tan rápidamente entre ellos ha dominado el poder del mundo que los dioses de las nueve estrellas no pueden conocer en absoluto sólo cuando alcancen a los dioses de una estrella podrán absorber la quinta parte del mundo con el poder del mundo se puede decir que se puede utilizar cualquier ley y el poder es casi el mismo que la ley del autocultivo por supuesto consume mucho poder mundial y el propio poder debe transformarse gradualmente en poder mundial e incluso una gran cantidad de poder puede transformarse en poder mundial el cambio en el medio sólo puede ser de 100 a 1 y finalmente puso su mirada en la tierra de los dioses y ahora Alan ha cambiado todo simplemente rindámonos también podemos ocupar otros mundos aunque se pagó un gran precio en el medio no fue nada comparado con su propia vida en el campo estelar Alan también vio que el paso al mundo extraterrestre de arriba comenzaba a disiparse gradualmente y la figura del carroñero y el otro dios habían desaparecido ustedes también son dioses de diez estrellas que no están seguros de su propia fuerza o de las restricciones del mundo de los espíritus Alan sabe que domina la ley del espacio y que las llamadas restricciones no existen en este sentido tiene demasiadas ventajas sobre ellos el carroñero tendría que pagar más y quisiera entrar y si se fuera el mundo de los espíritus estaría en sus manos rápidamente el reino divino absoluto de Alan también ha cubierto el cielo superior y la tierra y el aliento del carroñero y del dios ha desaparecido por completo parece que los dos definitivamente no volverán y mi velocidad será mucho más rápida en el futuro al mirar el vacío detrás Alan también ha regresado a un estado de calma y también confía en el reino no había voluntad en el interior pero no sabía lo que estaba pasando vio claramente que la voluntad del mundo espiritual también se había debilitado según lo que él sabe la voluntad del mundo definitivamente no caerá en un estado débil sólo hay una razón para este efecto la batalla anterior con la fuerza misteriosa cuanto más débil sea la voluntad del mundo de los espíritus es muy momento talista y los demás ya habían visto a los otros dos dioses de nueve estrellas y todos los dioses se sorprendieron un poco en el primer momento los dioses de nueve estrellas son muy difíciles de cultivar y el maestro ha cultivado tres dioses de nueve estrellas confiando en el reino absoluto de dios parece que pueden controlar todo el campo estelar sin depender de sus amos la fuerza del maestro es mucho más fuerte que antes pero tanto el campo estelar del sur como el campo estelar del oeste han sido controlados en el medio también obtuvieron muchos fetiches talista miró los dos campos estelares que estaban firmemente controlados recordando que practicaron cuidadosamente cuando entraron al mundo de los espíritus en cuanto a la situación actual es completamente al revés y todo tipo de familias están controladas por ellos y una gran cantidad de almas de dioses de ocho estrellas y dioses de nueve estrellas están en sus propias manos y las dos siguientes están en los dos últimos campos estelares si quieres dominar otros campos estelares en el medio solo los dioses de nueve estrellas pueden cruzarlos y las sabe que es imposible alan confió en el poder del mundo para extender el reino del dios absoluto a otros campos estelares con el poder del mundo las restricciones en el medio no son nada cada limitación en el campo estelar es incomparable con el poder del mundo y ambas están bajo mi control alan sabe que el poder del mundo es muy poderoso y que hay todo tipo de lugares increíbles en el medio no es fácil afectar las reglas del mundo quizás los dioses carroñeros de diez estrellas puedan tener una comprensión mucho más profunda del poder del mundo espero que el poder del mundo no me decepcione para entonces alan comenzó a integrar mucho poder mundial en el cuerpo primero comenzando a cambiar desde las piernas a medida que el poder del mundo continuó entrando en las piernas la fuerza origen se transformó gradualmente en el poder del mundo el brillo incomparable no pudo resistir bajo el templado del poder del mundo y fue aún más reprimido en el medio alan sabía que era necesario reemplazar el cuerpo original con el poder del mundo scavenger y otros definitivamente tenían el poder del mundo si no es por el poder del mundo es absolutamente imposible entrar fácilmente en el mundo de quedar atrapado y mucho menos atraer el poder del mundo el poder del mundo es todavía muy pequeño pero es una lástima que sea realmente demasiado difícil transformar el poder del mundo en el poder del mundo alan también está tratando gradualmente de templar a joan li para convertirlo en el poder del mundo y una gran cantidad de joan li desaparece gradualmente bajo su control un grupo de joan li finalmente se convirtió en el poder de un mundo del tamaño de un cabello completamente incomparable al poder del mundo obtenido al tragar un mundo de agujeros negros el poder del mundo que necesita para cultivar es realmente demasiado grande el agujero negro absorbe el poder del mundo y ya han nacido dos dioses con su fuerza física al igual que el dios asesino de ocho estrellas que nació antes pronto llegará al dios de nueve estrellas y no hay ninguna restricción porque también se ha mejorado la fuerza del cuerpo de Alan y los dioses nacidos del reino absoluto de Dios compensarán automáticamente la falta de fuerza el reino de dios absoluto también ha evolucionado hacia la misteriosa dirección de dios no kyan y Alan no sabe hasta dónde puede llegar el reino de dios absoluto mirando todo el campo estelar no hay ningún dios que pueda cultivarse al nivel de Alan y entre ellos haya dominado la ley del emperador luego Alan también entró al vacío y comenzó a integrar una gran cantidad de leyes en su cuerpo después de que el reino a entrar en el interior y quería tomar en sus manos a algunos maestros de la ley de la apariencia durante un tiempo los dioses de nueve estrellas en cada campo estelar vieron una escena extraña que emitió una atmósfera impactante y las cadenas penetraron por todo el mundo después de que hayan pasado diez mil años la lista y los demás en el medio también controlaron después de que mataron al ser misterioso todo volvió a la normalidad y el poder misterioso que cultivaban comenzó a desaparecer al final todos estaban firmemente controlados por talista y otros y sólo podían dedicar sus almas de lo contrario esperarlos al final es el fin de la muerte y es absolutamente imposible recuperarse después de que se controlaron los cuatro dominios estelares principales Alan también reunió a miles de los ministros más ordenados confiando en cadenas el señor de la ley no es nada frente al poder del mundo y la divinidad de la ley perseguida por muchos dioses es así a partir de esto se puede ver claramente que el poder del mundo es lo que quiero perseguir después de decenas de miles de años Alan se ha dado cuenta de muchas cosas en un poder del mundo por lo que esta proporción es aceptable para Alan debido a que una gran cantidad de maestros de la ley han caído en el reino absoluto de dios naturalmente se pueden encontrar todo tipo de leyes en su interior aunque el reino absoluto de dios no tiene seres vivos parece un mundo real en su conjunto Alan definitivamente no permitirá que nazcan criaturas comunes en el reino de los dioses absolutos al menos están al nivel de los dioses de nueve estrellas los dioses inferiores a nueve estrellas no pudieron ayudarlo en absoluto y Alan ya se había cultivado hasta la cima de los dioses de nueve estrellas confiando en el poder del mundo de las olas es simplemente inimaginable consumir recursos en el medio pero nunca porque la tierra de los dioses parece haberse expandido muchas veces en su conjunto y también se ha vertido una gran cantidad de energía en el medio en los dos campos estelares entonces Alan también absorbió más energía por lo que no hace falta decir que ayudará a Alan por ejemplo la energía absorbida en el mundo anterior también se ha expandido mucho de repente de todos modos sería bueno para el mejorarse Dean felicitaciones al anfitrión por controlar las cuatro regiones estelares del mundo de los espíritus y recompensar el mundo de los espíritus después de que el sonido del sistema sonó en la mente de Alan una fila de luz naranja cayó frente a Alan después de que el brillo amarillo anaranjado se desvaneció apareció una cuenta que era completamente indistinguible de la cuenta central de la tierra de los dioses al momento siguiente Alan también dejó caer el poder de su alma en la cuenta y no supo cómo lo hizo el sistema pudo hacer que la fuerza de voluntad del mundo espiritual no pudiera resistir y luego Alan refinó rápidamente las cuentas centrales entonces Alan vio que después de que el alma tomó el control la voluntad que existía en el mundo había desaparecido por completo en el mundo la voluntad de Alan también ha reemplazado la fuerza de voluntad que existe en el cuerpo y Alan puede poner un pie en cualquier parte del mundo espiritual el alma se movió gradualmente hacia la posición central y luego vio claramente la fuerza misteriosa tragar después de que Alan sintió el poder misterioso comenzó a mucho más sencilla la mayor parte del poder misterioso es el poder del mundo después de que el poder misterioso fue devorado una gran cantidad de poder del mundo se vertió en el cuerpo y luego el poder del mundo también comenzó a transformar el cuerpo original después de que el cuerpo comenzó a cambiar naturalmente dejó que una gran cantidad de poder mundial continuara moderando su poder solo después de que joanly se haya transformado en el poder del mundo se puede poner un pie en el nivel de los dioses de diez estrellas porque también es posible pisar el nivel de los dioses de diez estrellas con joanly sin embargo tal avance tendrá poco efecto en la promoción posterior de alan y los dioses de diez estrellas también deben alcanzar el nivel límite el todos conocen la posición del señor de las leyes han pasado cinco años casi mil maestros de la ley se han integrado en el reino absoluto de dios y en este momento el reino absoluto de dios ha comenzado a cambiar por completo debido a que el reino absoluto de dios se ha vuelto demasiado poderoso incluso si se encuentra con un carroñero es posible matarlo la ley de los dioses de diez estrellas de los carroñeros es solo una ley y todas las demás leyes son desarrolladas por el poder del mundo la brecha entre los dos es muy obvia aquí ni el carroñero ni el dios se pueden comparar con avan a continuación es hora de integrar el mundo de los espíritus y la tierra de los dioses debido a que los núcleos de ambos han sido colocados en el reino de dios absoluto la distancia entre los dos ya es muy pequeña el enorme poder del mundo en el medio está aún más entrelazado y el origen de los dos mundos es el mismo la figura de alan también apareció en la divinidad espacial y con esta divinidad espacial la integración de los dos mundos se hizo más tiempo los dioses de los dos mundos ya habían sentido claramente los cambios en el mundo exterior los dioses del mundo también miraron el vacío del mundo como si vieran aparecer otro mundo la siguiente situación también se volvió muy simple y los dos mundos se integraron rápidamente la situación en la frontera del mundo ha desaparecido por completo en el mundo y todo se ha estabilizado a Luego Alan también supo lo que sucedió en él resultó que el poder del enorme mundo entró en su cuerpo después de que los dos mundos se fusionaron parece que las recompensas otorgadas por el sistema serán muy poderosas el poder del enorme mundo en el medio es no lo esperaba la figura de Alan también entró instantáneamente en el vacío y el enorme poder del mundo también cayó locamente en el reino absoluto de dios esta vez el poder del mundo es mejorar continuamente el reino absoluto de dios en gran medida y en otras situaciones no es nada en absoluto din felicitaciones al anfitrión por integrar los dos mundos la segunda etapa de la misión del señor de los dioses ha comenzado oficialmente el anfitrión por favor integre el mundo extraterritorial en el mundo y mate o reprima a los dos dioses después de que cayó el sonido del sistema demostró que ya tenía la capacidad de luchar contra el mundo exterior después de varias batallas ya sabía lo que significaba el sistema sólo después de que tenga la habilidad de equipo de combate se le permitirá ir a otros mundos Alan también entendió claramente el significado del sistema y también vio claramente que los dos mundos estaban completamente conectados el alcance de los dos mundos es absolutamente enorme pero es realmente extraño que las energías de los dos estén completamente integradas después de que Alan pensó en esto también se sintió un poco desconcertado como si la situación que había adivinado pareciera completamente incorrecta después de un tiempo Alan también volvió a entrar al mundo y luego vio claramente los cambios en el mundo exterior el mundo entero está lleno de majestuoso poder de origen especialmente en el campo estelar central que tiene completamente el poder del mundo los niveles de los dos mundos se han elevado mucho y ahora los dioses de diez estrellas pueden nacer en la tierra de los dioses de todos modos Alan sabía que competir con los dioses de diez estrellas no es imposible matarlos todo está bajo el control de Alan carroñeros probablemente no esperaban tal resultado en su corazón la tierra de los dioses ya ha comenzado a evolucionar después de que Alan pensó en esto Talista y los demás ya habían llegado a su reino absoluto de Dios cero pidiendo flores Alan los absorbió a todos en supuesto si quieres seguirlo debes ser un Dios de nueve estrellas si puedes llegar a un Dios de diez estrellas también es algo muy bueno a continuación practicarás en el campo estelar central en ese momento entraré al mundo exterior y controlaré ese mundo en mis manos después de que Alan expresó su propio significado Talista y otros dioses también se volvieron un poco complicados es más están entusiasmados si entran al mundo extraterritorial con su maestro le será de gran ayuda para mejorar su fuerza a partir de entonces el mundo se denominará colectivamente el mundo de los espíritus y quiero integrar más mundos en el mundo de los espíritus después de que Alan intentó la fusión de los dos mundos y obtuvo excelentes resultados quería más poder mundial en el medio todos los dioses también han entrado en el proceso de cultivo y el campo estelar central es muy grande tanto en el mundo como en el poder que puedan cultivarse al nivel de los dioses de 10 estrellas depende de ellos mismos y Alan no puede ayudarlos con más cosas en el vacío Alan también entró en el reino absoluto de Dios porque el poder de la ley también fluyó a lo largo del cuerpo de Alan hacia el reino absoluto de Dios porque Alan intentó poner sus propias leyes en el reino absoluto de Dios y la mayor parte era Juanli el principal poder del mundo en su cuerpo de hecho aunque el reino absoluto de Dios tiene una relación con Juanti si se liberan los medios todos son del reino absoluto de Dios en cuanto a el mismo solo está manipulando el reino absoluto de Dios y parece que hasta cierto punto el poder y las leyes lo están restringiendo aún más como resultado Alan no pudo usar todos sus medios para explotar y el impacto en su práctica futura fue realmente demasiado grande de alguna manera parece que convertir todo el cuerpo en el poder del mundo es la opción más correcta cuando los más aterrador después de que pasaron millones de años casi cientos de vastos espíritus divinos de diez estrellas estallaron repentinamente en el mundo de los dioses Alan también abrió sus ojos Nan Fuandi durante su práctica y luego caminó hacia cientos de auras tiránicas también vio claramente que los cientos de Dao eran en realidad los dioses que estaban controlados al principio y después de un largo periodo de tiempo se habían cultivado hasta los dioses de diez estrellas en este momento el mundo de los dioses es mucho más fuerte que el mundo fuera del dominio porque hay cientos de dioses de diez estrellas en el medio Alan sabe que cientos de dioses de diez estrellas son normales porque ya se han cultivado al nivel de dioses de nueve estrellas siempre y cuando el poder del mundo se derrame constantemente en su cuerpo luego a partir del momento siguiente Alan también dejó caer su alma en el canal espacial después de ingresar por completo al canal espacial comience a utilizar la ley de causa y efecto para deducir la situación del mundo extraterritorial porque se debe encontrar el mundo extraterritorial antes de poder hacerlo de lo contrario la tarea nodos del mundo extraterritorial parecían estar cubiertos por fuerzas invisibles parece un poco difícil encontrarlo realmente por lo que parece que los carroñeros ya han encontrado la manera de lo contrario no hay absolutamente ninguna forma de que la voluntad del mundo extraterrestre se cubra y el poder tiránico del mundo cae directamente fuera del mundo a lo largo de los ojos ilusorios de Alan el poder del mundo se convirtió en una cadena especial y apareció en el mundo turbulento y la ayuda del mundo de los dioses era naturalmente indispensable en el medio de lo contrario tomaría demasiado tiempo encontrarlo solo con la fuerza de Alan después de que la cadena entró en las turbulentas corrientes del mundo desapareció por completo pero no estaba del todo claro hacia donde se extendía el agua todavía estaban en la turbulencia del mundo parece que en realidad es el poder de los dioses de diez estrellas el que apenas puede entrar en la turbulencia del mundo después de un tiempo también entendió claramente cómo era la turbulencia del mundo el poder del mundo caótico está por todas partes en el flujo turbulento y no hay forma de absorberlo en absoluto solo un mundo completo puede absorber el poder del mundo que flota en la turbulencia del mundo cientos de dioses de diez estrellas en el mundo de los dioses también se reunieron frente a alan y vieron que el maestro sigue siendo un dios de nueve estrellas pero la coerción que se les da sigue siendo la misma que antes y el maestro del poder de nueve estrellas quiere matarlos en nada más que un instante incluso con una fuerza de diez estrellas no pudo resistir lo más mínimo frente a su maestro alan naturalmente vio lo que todos estaban pensando pero las almas de todos están bajo control y pueden morir con un solo pensamiento y pronto se encontrará el mundo extraterritorial en ese momento el mundo de los dioses le dio un nodo de tiempo y espacio y el mundo fuera del dominio no estaba lejos de él en absoluto luego alan imprimió la posición en la divinidad del espacio y luego apareció un pasaje mundial la posición del canal mundial está en la parte trasera del Sunline World parece que cuanto más atrás esté la posición más fuerte será el poder del mundo resulta que los pasajes espaciales de la divinidad espacial están y luego vieron claramente el aura tiránica que emergía del interior algunos pasajes del mundo en el medio han sido suprimidos por fuerzas inexplicables y alan no puede introducir el poder del mundo en ellos se puede decir que es realmente demasiado especial para obtener la divinidad espacial y que puede usarse para conducir a mundos diferentes a continuación podemos ingresar al mundo extraterritorial mi alan les dijo a los muchos dioses de diez estrellas frente a el que no esperaba que este día llegara tan pronto la fuerza de las dos cinco personas principales es mucho más fuerte que antes incluso si no podemos compararnos en absoluto talista no sabe cómo se cultivó el maestro y la fuerza de los dioses de cinco estrellas todavía no es algo con lo que puedan competir supo que parecía ser el poder del mundo y sólo lo sería si todo el cuerpo se convirtiera en el poder del mundo no tiene idea de cuánto poder del mundo se ha refinado en su maestro debería ser el cuerpo del mundo forjado alan también dirigió su atención al canal mundial que se abrió en la parte trasera y también se emitió el aliento del mundo fuera del tuvieron por completo todos pudieron ver aparecer un mundo desde el pasaje aunque era sólo un débil fantasma talista y los demás sabían que ese mundo era verdaderamente un mundo extraterritorial al principio también percibieron claramente cómo era el mundo extraterritorial y ahora finalmente pueden entrar al mundo extraterritorial justo después de que alan encontró el pasaje al mundo extraterritorial el mundo al otro lado demasiado obvia porque las voluntades del mundo también han formado alumnos tanto el carroñero oscuro como veo dejaron caer sus ojos de dios en el canal vacío son go 05 porque ambos aparecieron desde el canal de conocimiento del mundo de los dioses el aura que emana del mundo de los dioses es demasiado fuerte la fuerza de alan probablemente sea cercana a la de un dios de diez estrellas el tono de el era un poco incierto pero confiando en su propia fuerza del bosque profundo de diez estrellas sabía exactamente cuál era la fuerza de alan pase lo que pase los dos tienen que estar preparados alan y su relación son enemigos casi de vida o muerte alan casi ha crecido hasta este punto no debería haberlo dejado ir el carroñero se sintió un quien iba a saber que un dios tan poderoso nacería en el mundo de los dioses completamente diferente de lo que había imaginado casi todos ellos han crecido más rápido de lo que imaginaban debe saber que la velocidad de cultivo del carroñero es la más rápida del mundo exterior aunque la ayuda de la voluntad del mundo es indispensable en el medio el tiempo de cultivo ha llegado matar después de que el carroñero miró el pasaje mundial que apareció en el vacío la majestosa intención asesina en su cuerpo estalló en un instante el vacío y el mundo detrás de él comenzaron a hacerse añicos miles de cuchillos de trueno y el poder del mundo se condensaron y los agujeros de cadena pasaron a través de ellos en este momento el llegar a los dioses de las diez estrellas uno puede estar calificado para controlar el poder del mundo sin los dioses de diez estrellas uno no puede tocar el poder del mundo en absoluto al principio tampoco pudo cultivar el poder del mundo cuando los dioses y espíritus de nueve estrellas no pudieron cultivarlo cuando el ataque del carroñero golpeó el pasaje comenzó a hacerse añicos y a explotar una barrera invisible en el medio bloqueó directamente los medios del carroñero y sólo apareció una capa de ondas en la barrera déjame la ley del frío y las heladas extremas congela instantáneamente el vacío y el poder del mundo del emperador está contenido en el medio incluso si el método de el cayera sobre la barrera el resultado sería el mismo y dio la situación en el mundo extraterritorial y ambos carroñeros dispararon al pasaje el poder de este mundo se atreve a competir conmigo en realidad es demasiado débil el único trozo de carne y sangre de alan contiene más poder mundial del que cultivaban los dos piensa que el carroñero es demasiado poderoso su alan entró inmediatamente en el pasillo y luego apareció detrás de la barrera mirándolos a los dos con frialdad carroñero tu fuerza no es muy buena y no puedes romper la barrera incluso si la sueltas conmigo el carroñero sonrió al ver la barrera alan no sabía qué hacer los medios de ahora ya habían traído el poder del mundo se puede decir que excepto por ese método el poder divino más poderoso y el otro método no es más que agregar una gran cantidad de poder mundial cómo puedes dominar el poder del mundo es simplemente imposible los ojos del carroñero también se posaron en alan así como en la barrera brillante frente a él en ese momento el carroñero finalmente supo que la barrera no podía ser sacudida por el poder del mundo resultó que el poder del mundo estaba por encima de la barrera el poder del mundo condensa los medios de los dioses y sólo el poder del mundo puede detenerlo ni siquiera otros maestros de la ley tsk tsk carroñero finalmente reaccionaste un poco más rápido ríndete o muere hoy tú eliges dos opciones diferentes en secreto cuando ve vio que los ojos de alan se volvían había visto claramente a través de su figura oculta si no sabes que serás reprimido por la voluntad del cielo y la tierra cuando entres al mundo extraterritorial el carroñero miró a alan sin preocupaciones sería reprimido si entrara al mundo de los dioses y mucho menos a alan siempre que la fuerza de alan sea suprimida en una quinta parte es suficiente después de ser reprimido el carroñero puede matar a alan por sí mismo luego descubre qué tipo de secreto es realmente ha estado atrapado en el nivel de los dioses de las diez estrellas durante demasiado tiempo luego ambos vieron la figura de alan atravesar gradualmente la barrera y luego aparecer por completo en el campo estelar del mundo exterior en cuanto a la voluntad del oscuro mundo extraterritorial no hay ningún movimiento en absoluto como si alan fuera simplemente un dios nacido en el mundo extraterritorial cuando el carroñero descubrió por primera vez que algo andaba mal también integró el poder del mundo en el mundo y comenzó a comunicarse significa que alan es un dios que vino de otro mundo con la esperanza de que la voluntad del mundo actúe para reprimirlo fue necesario mucho tiempo para que la voluntad del mundo se reflejara alan tiene la huella de un mundo extraterritorial en su cuerpo por lo que no puede atacarlo en absoluto después de que obvió que el carroñero palideció también supo que ni siquiera la voluntad del mundo podía actuar contra alan el carroñero debería unirnos a nosotros dos de lo contrario moriremos cuando nos encontremos el no está dispuesto a experimentar la sensación de ser controlado por otros y todos se han cultivado con los dioses de las diez estrellas la base de cultivo actual de alan es sólo una deidad de nueve estrellas y no es imposible para los dos en su conjunto auge la figura del carroñero también ha entrado en su propio reino divino y también han surgido diversas leyes convirtiéndose en un fantasma el fantasma de repente se convirtió en el rostro del carroñero y el rico poder del mundo se convirtió en cuentas y se incrustó en las cejas el aura del carroñero continuó aumentando y finalmente alcanzó la cima de las diez estrellas e incluso estuvo a punto de pasar al siguiente nivel los ojos ilusorios de alan vieron claramente que el carroñero había usado el poder del mundo al extremo para lograr el efecto el nivel y los medios para usar el poder del mundo son de hecho mucho más altos que los míos alan naturalmente se encaprichó con el poder del mundo liberado por el carroñero en su corazón y la fuerza del carroñero frente a él podría haber explotado por completo la percepción que se le dio a alan es completamente diferente a las anteriores y el poder del terror y la destrucción ha fluido por completo en el vacío el carroñero sintió que el poder del mundo había mejorado y porque el poder del mundo acumulado por el propio alan durante miles de años se había consumido ahora quiere matar a alan y compensar todo el poder del mundo que ha consumido en secreto el también bendice la mayor parte del poder helado del carroñero lo que hace que el carroñero tenga más métodos para matar el punto importante es que aún no es tan bueno como escabenger cuando comprende el poder del mundo de todos modos está en el mismo barco que él mientras el carroñero muera su propio destino será el mismo y naturalmente aún no permitirá que esto suceda una fuerza invisible en el vacío aisló el campo de batalla central y la voluntad del mundo oscuro aún hizo un movimiento de lo contrario la fuerza explosiva de los dos dioses y espíritus de diez estrellas puede destruir el mundo y una vez que entren al campo estelar esos dioses morirán después de que Alan vio los cambios en el mundo circundante no usó el poder del mundo para detenerlos porque el mundo extraterritorial le pertenecería a partir de ahora si se destruye perderá mucho poder mundial y al carroñero del lado opuesto no le importa lo que Alan esté pensando con una mano de repente tomó una fotografía del vacío donde estaba Alan y las miles de leyes en el medio ya habían fijado la posición de Alan de todos modos Alan no podía dejar este mundo en absoluto y la única forma de encontrarlo era la muerte Alan miró la palma que fue golpeada en el vacío sin tomarla en su corazón en absoluto y las cadenas del reino absoluto de dios de repente se extendieron miles de cadenas se convirtieron en una barrera y luego las bloquearon abruptamente y la palma del carroñero cayó repentinamente sobre la barrera de cadenas absorbido por las cadenas y el mundo rápidamente volvió a la calma el carroñero sabía lo que significaban los medios en ese momento lo que indica que había integrado muchos medios en uno la mitad del poder del mundo se consumió hace un momento y el cuerpo del mundo debe mantenerse en el medio de lo contrario el fantasma colapsará el cuerpo del mundo carroñero todavía no está bien de repente sostuvo a Cudón con una mano contra el oscuro vacío de repente sonó un grito y una gran mano invisible sostuvo a hell en su palma y el poder del mundo contenido en hell comenzó a disminuir a simple vista ustedes dioses de diez estrellas no son más que eso creo que no es fácil para ustedes cultivarse y depende de ustedes si se rinden o si lo pones en la lotería del sistema no podrás obtener nada no es más que el poder del mundo y no hay necesidad de preocuparte por la fuente del poder del mundo en el mundo de los dioses incluso la absorción de Alan es suficiente y todavía hay un mundo extraterrestre que puede integrarse en el cuerpo